¿Qué pasa con la peña? Yo soy Crespo y esto es Hopcast. Hoy os traigo una nueva charla al canal porque ha venido a pasar un buen rato y a hablar, obviamente, de sus proyectos personales, nada más y nada menos que solo caos. ¿Cómo estás, bro? Que lo que, que lo que, todo bien. Aquí estamos, de chill, hermano, de chill. Tal cual, ¿eh? Sabía yo que sí, tío. Mira, me venía la duda antes, tío. Te quería preguntar en primer lugar qué edad tienes, tío. Yo tengo 23, tío. Vale, eres un poco más joven que yo, tío. Sí, ¿tú cuántos años tienes, hermano? 26, 26. Somos jóvenes, somos jóvenes. Flor de la vida, tío. En la maldita flor de la vida. 100%, tío. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, hermano, chill. Un poco cansaete. Ayer fui a ver al Haigan Vino y al Nico García que tocaron aquí en Barcelona, tal, y me quedé, pues eso, lo típico, ¿no? Liado la noche, tal. Me fui a dormir tarde, pero, pero chill. Ya estamos en casa, chilling, descansado, ya está. Bien. Me gusta saber que también apoyas ahí a los compas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. No, no, si... Además, ya con el Haigan Vino había hablado, tenía colegas que iban para ahí, era como, mirad... Nunca, en verdad, pocas veces suelo ir entre semana, porque yo no soy de Barcelona a Barcelona. Si tengo que ir, me tengo que quedar en Barcelona, ¿sabes qué te quiero decir? Porque tal, ¿no? Lo típico. Entonces, pocas veces suelo ir entre semana, pero, bueno, como suelo ir pocas veces, pues, tocaba, ¿sabes? Aprovechas, tío, aprovechas. Exacto, sí, 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 total, tío. Algún compa que te deje ahí una cama estaría bueno, tío. Bro, siempre, siempre tengo compadres que me dicen, mano, si no tienes dónde dormir, vente para la casa, tal, sin dramas, ¿sabes? O sea, que por ese lado no me puedo quejar, tío. Panchísima. Porque tú, ¿de dónde eres, tío? Yo soy de Vic, hermano, un pueblo que está a una hora y 20, hora y 10 de Barcelona y en tren, en coches está, pues, a 50 minutos o así. Pero, bueno, continúa estando lejillos, ¿no?, entre comillas. Entonces, bueno, hay que subir, bajar. Que Vic, nunca estuve en Vic, pero lo conozco, tío, era famoso por el Giuseppe Anglada, este, ¿no? ¡Oh! ¿No? El nazi este, hijo de puta. Eso del fachón ese, ¿no? Yes, 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 de hecho, mi mejor amigo, tío, es vecino de su hijo, tío. O sea, tal. Y sí, 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 el Giuseppe Anglada, mitiquísimo de Vic, el facha por excelencia, bro, ¿sabes? Facha y indepe, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, bueno, en verdad ya casa, ¿eh? En verdad ya casa, pero sí, tío, de ese palo, tío. Plataforma por Cataluña y toda movida esa, tío. Sí, 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 sí. Bueno, pero Vic también, Vic también tenemos Casa Tarradellas, el Fuet, bro, sí, claro. No solo la Anglada, cabrón. Yo lo conocía por eso, tío. No, no, pero sí, sí, mitiquísimo, tío. Es que salió en la tele alguna vez, tío. En Salvados, tío, salió. En Salvados, eso es. Con el Jordi Évole, tío. Eso es, eso es, tío. Sí, 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 sí. Que se destapaban ahí como las movidas estas de que pagaba ahí a gente para que hiciera como... Es que no me acuerdo, tío, cómo era, la verdad. Era yo pequeño, tío, cuando salió en Salvados, tío. Bueno, ¿sabes cómo terminó la movida? ¿Sabes cómo terminó la movida? Él en la cárcel, hermano. Está en la cárcel, está en la cárcel. Claro, hermano, el pavo, hombre, el pavo pegó a un... Bueno, tenía mil movidas, hermano. Pegó a un niño moro del palo, tal. Después lo echaron de su propio partido político porque robaba. Se abrió otro, o sea, y al final pues terminó en la cárcel, hermano. No sé si actualmente está en la cárcel, pero sé que terminó en la cárcel. Hostia, chaval, no tenía ni idea, tío. ¿Y qué era? ¿De qué partido era, tío? De Ciu. No, hermano, era de un partido que se crearon entre ellos, los fachitas, de aquí, que se llama Plataforma por Cataluña. No sé si continúa existiendo, pero era un partido tal, ¿no? Y, bueno, estuvo unos cuantos años ahí siendo como el, bueno, no sé cómo va, ¿no? Como el líder. Sí, como el máximo representante del partido político y los del propio partido lo echaron por ladrón, ¿sabes? O sea... Jartos, tío. Sí, 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 sí. Nada, vaya duro, ¿eh? El pavo ese. No, hermano, leyenda, ¿sabes? Leyenda increíble. Leyenda. Casa Tarradellas, bueno, tampoco es que sea yo superfan, pero por lo menos, oye, es que sabes qué pasa, tío. Eso es mejor que la anglada, tío. ¿Qué dices, tío? Sí, yo soy vegetariano. Oh, shit, oh, shit. Bueno, eso, polla. Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien saberlo, ¿eh, Vic? Sí, 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 la Casa Tarradellas, es originariamente de Vic, Casa Tarradellas. Qué bueno, bro. Tenemos por aquí, por el chat, aquí a Peñita, muy a gusto, no te preocupes, que te lo voy poniendo yo por aquí por la pantalla. Ok, ok. ¿Qué pasa con la Peña, carajo? Hoy de cena que tenemos unos solo caos con galletas. Con galletas, díselo, hermano. ¿Qué dices, tío? Y está por aquí el Adri también, que dice que Vic es conocido por los bolis también. No, Vic con V, Vic con V, chavales. Qué bueno, tío. Me encanta, me encanta. Gracias por estar por aquí, mi Peña. Espero que os mole esta charleta con el solo. Traes un disco bajo el brazo, ¿eh? La verdad, hoy te traigo también con la excusa del estreno. Peace to the Gods, tío, junto al Tito, tío. Sí, tío. What is Bon, el disco, Peace to the Gods, el single principal. Ahí lo tenemos. Y pues nada, tío, súper contento, en verdad. Tenía ganas ya de sacar la movie esta, tío. Es que la verdad que, hombre, te hiciste esperar, ¿eh? En sacar un EP ahí bueno, tío. La verdad que tardaste. Bueno, yo no sé si la Peña estaba esperando. Ya a fin y a cabo, iba haciendo mi movie poco a poco. Y pues nada, cuando ha sido el momento, en verdad. Bro, pero en realidad, joder, había bastante hype, ¿sabes, tío? Cuando bastante Peñita, tío, hablaba de ti muy guay, rollo guay, un chaval que lo está rompiendo. Tú mismo, ¿no? En el principio del disco lo adelantas. En What is Bond, al principio, en The Opening, ya dices, el rookie del año y no lo digo yo. Lo dicen por ahí. Sí, sí, hay que ir como metiéndoselo en la cabeza a la peñica para que lo tenga claro, tío. Subliminalmente. El puto rookie del año, tío. Pesa ese cinturón, tío. Ese cinturón. O sea, a fin y al cabo, da igual, ¿no? Es un poco, pues, el colgarte la medalla un poco. Pero ni me va ni me viene, para decirlo de alguna forma, ¿sabes? Que mola que la peña te vea así, que tal. Mola que flipas las cosas como son, ¿no? Porque al fin y al cabo es peña que respetas y es peña que, hostia, pues eso, ¿no? Pero bueno, que no me va a quitar de pobre tampoco que me digan que soy el rookie del año, ¿sabes qué te quiero decir? Pero guay, todo bien. Sí, a ver, lógicamente. No, y no vale tampoco con que así lo digan, tal. Hay que demostrar también. Claro, obvio, 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 obvio. Lógicamente, sí, sí, sí. A ver, pero todo se ha dicho, ¿eh? Acompañado del Tito, que es un puto... Es que, bro, es que... Maestro, maestro. Te juntaste a una leyenda, tío, de Varna. Encima, tío. El puto Tito de falsa alarma. Que le tuvimos por aquí, tío, en el canal hace... Vino junto al hermano, junto al santo, tío. Hostia, o sea, falsa alarma en completo, tío. Sí, 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 sí. Tía, ya ves, tío. Qué guapo, tío. Bueno, al completo no, porque, claro, no estaba... Bueno, no estaba DJ Neas, exacto, no estaba... Sí, sí, sí. Porque están con los dos ahora, creo. Claro, claro. Bueno, tengo entendido. De aquella me dijo eso, al menos. Sí, claro, yo tampoco le he preguntado, no sé ahora mismo, cómo está falsa alarma, si son dos, si son tres, tal. Pero, bueno, sí, en la época eran tres, ¿no? Él, el hermano y el DJ Neas. Sí, 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 sí. Pues a día de hoy, bueno, a día de hoy, el último disco que sacaron y todo eso, habían sumado también al Eras, tío. Claro, claro, al Eras, sí, sí, sí. Esa es la cosa, tío. Hermanito también, máquina. Pues vaya pedazo de padrino. Bueno, no sé si tú lo calificas de padrino. Es tu productor, ¿no? A día de hoy, por lo menos. Bueno, a ver, no como mi productor, no es, ¿sabes? No lo tengo encerrado en el sótano de padrino. Es el productor de What is Bond, tío. Y, a ver, sí, a ver, podría decir que, entre comillas, padrino, porque es como uno de los primeros OGs, digamos, que se acercó y me mostró como respetos y quiso trabajar conmigo, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues ya salió la idea del proyecto y toda la movida, ¿sabes? Es que yo, de hecho, a ti, a nivel musical, porque yo te conocí por las batallas, pero a nivel musical, la primera referencia que me llegó de ti era la de... la del Sting, se llama, la así, metiéndote en el álbum de Instinto Aníbal. Esa fue mi primera referencia musical tuya, tío. Y eso que ya tenías ahí, algunos petardazos guapos en Spotify que los conocí a posteriori. Sí, tío. O sea, bueno, Sting es como el principio de la relación, ¿no? Con Tito. Pues eso, estaba preparando el proyecto este de Instinto Animal, quería meter como artistas emergentes, tal, no sé qué. Pues no sé cómo me vio ni... o si se lo pasó a alguien, tal, le moló la movida y, pues, ahí fue el primer acercamiento, tío. Y bastante contento con el tema de Sting, tío. Es... me mola bastante, tío. Es como potente, la verdad, me mola. Sí, 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 sí. No, no, ese álbum está muy gordo. Me pareció que seleccionó muy bien los artistas con quien trabajar, que además trabajó con gente muy joven, tío. Dilo más alto, hermano, porque como que ese disco, o a lo igual es paranoia mía, pero tengo la sensación de que pasó como desapercibido y me parece uno de los mejores discos de productor, ¿sabes? Del palo, porque, ¿sabes a lo que me refiero, no? De productor que produce tal y vete a artistas. Me parece como el mejor del año, si no es el mejor, top 3, bro. Pues seguramente. Y nadie dice nada, tal, pero bueno, yo qué sé. Ya está ahí, ya está guapo. Quien se lo escuche yo creo que le va a molar, ¿sabes? Pues mira, por reivindicarlo, lo tengo ahí en Spotify. Instinto Animal, Eric Herbe, que igual es de los mayores. Sí, más conocidos. La Suga, Slow D, SDCon, El Negro, Solo Chaos, Luis Akers, Anti-V, Juli Giuliani. O sea, locuras. Increíble, bro, increíble. Y cada uno, lo que me mola del proyecto, tío, y al Tito también se lo he dicho y lo he hablado con otra peña del disco, como el Slow o tal, como que, hermanos, como que el Tito hizo el beat perfecto o que se podría cabalgar y lucir cada uno como a su medida, ¿sabes? Del palo, como, no sé cómo decirlo, como si hubiera hecho un tight beat súper tal para cada uno y les encaja a todos que flipas el rollo. Me parece, encima, súper compacto. Los nombres también me flipan. O sea, no, increíble. O sea, me mola mucho ese proyecto. Y no lo digo porque esté yo, ¿eh? Si no estuviera, lo diría igual. Tal cual, tal cual, hombre. Por supuesto, tío. Porque, joder, ahí había gente de cuidado. A los Slow D que le mencionas, tío, le tendremos por aquí también pronto. Sí, duro. Ha sacado. Sí, señor. Ha sacado un proyecto hace poco los Slow D. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Y precisamente le tendremos por aquí, por ello. Y a la Suga le tuvimos también hace un tiempecito, tío. Lo vi, lo vi también, tío. Sí, señor, tío. Efectivamente. Pero ahí estamos con Solo que, como decía, trae Word is Bond, tío. Que yo no controlo demasiado de inglés, tío. Pero con ese título, ¿qué significa? Eso es lo primero. A ver, ya veo que lo tendré que explicar varias veces. Porque la palabra es hueso, es no. No, Word, Word, Word es palabra y, bueno, yo te lo digo. A ver, al fin y al cabo, Word is Bond es como una expresión, ¿vale? Que se usa ahí en los estates, tal, no sé qué. Entre el gueto, si lo quieres decir alguna, ¿sabes? De Palo, la peña que tal, ¿no? De calle lo dice, tal, Word is Bond cuando quieren afirmar una cosa, ¿no? Para decirte que es verdad, el palo. Pues, hermano, vi que pasó eso. Word is Bond, hermano, es verdad. No estoy mintiendo. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, que lo que estoy diciendo es verídico 100%, ¿sabes? Una expresión coloquial, ¿no? Y también, si lo quieres traducir de la forma, ¿cómo decirlo? Del palo directa, ¿sabes? Literal, exacto. Pues, significa, la palabra es unión, ¿no? Bond es como unir, ¿no? Entonces, te lo puedes tomar de las dos formas. De Word is Bond, de que todo lo que estoy hablando es verdad, porque no hay mentiras, hermano, en lo que hablo, o intento que no haya mentiras. O Word is Bond, la palabra es unión, que al fin y al cabo es lo que nos une a todos la palabra, tío. No hay más, ¿sabes? Hostia, vale, vale, vale. No tiene tal, tío. Ahora cazo, tío, ahora cazo. Y ahora entiendo, además, también, en la nota, me mandaron una nota de prensa, del altavoz, ¿sabes? Y me llegó cinco cortes. La palabra es el vínculo de mayor valor y el propósito es que no haya mentiras ni reproches, solo verdad. Eso fue lo que me llegó, que dije yo, hostia, y esta, y esta, y esto. O sea, ¿qué quiere decir esto, ¿sabes? Ahora entiendo, ahora entiendo todo, tío. Van por ahí los tiros, tío, van por ahí los tiros de palo. No miento, hermano, o intento no mentir en mi música, decir la verdad o reflejar la verdad, ¿sabes qué te quiero decir? Porque al igual me puedo inventar una historia, no tal, pero que al fin y al cabo va dirigida a una realidad que está pasando, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Van por ahí los tiros. Tú, lógicamente, y bueno, siempre, ¿no? Siempre lo has hecho ya en overthinking, pero en este álbum has hecho lo mismo, tío. Has hablado exactamente de lo que tú vives, de lo que tú ves, y así es como tratas de expresarlo, tío. ¿Qué inunda tus letras, tío? ¿Qué son las cosas así que más te motivan para escribir? No sé si son desigualdades o, yo qué sé, cosas que te den rabia, tío. Un poco a mí me transmite eso también un poco, ¿no? Bueno, a ver, a ver, mucha peña, yo creo que la mayoría de peña me conocen, ¿verdad?, por el braga de osio, ¿no?, entre comillas, como el rap con Peti, del palo, las barras chuletas, no sé qué. Pero sí que es verdad que siempre intento, aparte de, pues, eso, porque también me mola, al fin y al cabo, pues, demostrar que le metes duro y que le metes guapo y que tienes ingenio y tal. Mola, pero también siempre intento meter como esa pizca de, joder, le estoy hablando a los míos y reflejar sobre todo la realidad en la que vivo, ¿sabes? O sea, y en la que vivo aquí en el pueblo, la que viven mis chavales, experiencias que puedes tener tú o experiencias que puede tener mi colega. Al fin y al cabo es como un poco, un poco intento, yo creo que con el tiempo se va a ver más porque al fin y al cabo no he sacado toda la música que tengo, ¿sabes? Lo tengo ahí y tal. Intento ser un poco reportero, tío, el reportero del fucking barrio, entre comillas, ¿sabes? Del palo. Y bueno, y si puedo servir de ayuda o de faro para Peña, que es como yo, que se siente identificada y todo el rollo, pues, pues, same shit, ¿sabes? Lo hago para ellos también y poca cosa más, tío. Qué bueno, tío. Nada, seguro que en Vic eres un puto orgullo, tío, porque, ¿qué población tiene Vic, tío? ¿Cuánta gente hay por ahí? Somos 47.000 personas. Bueno, vale. O sea, no es una locura, pero ya es. Sí, sí, sí y no, porque eso también es, o sea, sí que entre los jóvenes, si no conoces a alguien, fijo que conoces a alguien que lo conoce, eso, fijo. Pero sí que es verdad que no, o sea, es una ciudad ya, ¿no? O sea, podría, una ciudad pequeña, o sea, o un pueblo muy grande o una ciudad pequeña, ¿sabes? Está ahí en esto. Entonces, sí que es verdad que cuando sales a la calle siempre ves gente que no has visto nunca, ¿sabes? O sea, ya está, ya estamos en ese grado, ¿sabes? No es tan pueblo de, bro, te he visto 15 veces hoy, ¿sabes? Paseando por aquí. No, ya es como tal, ya ves a peña que no sueles ver por la calle, no sé, el que estés en el barrio o lo que sea, pero sí, yo qué sé, tío. Yo qué sé, no sé, a lo largo para los míos y yo qué sé, tío, poca cosa más, tío. Lo bueno, tío. Sí, señor. Ahí en Vic tenéis algo de escena, o sea, además de ti, ¿hay otra peña que le meta o qué, tío? A ver, por la zona hay peña, tío. Por la zona hay peña, siempre ha habido peña, pero siempre hemos sido pocos y siempre ha habido poco movimiento, tío. En la época de las batallas, tío, hace 6, 7 años, pues yo era un chavalín y no conocía prácticamente a nadie que hiciera esta movie y tal, y pues nada, empezamos a, bueno, empecé a organizar batallas y ahí es cuando empecé a conocer a la peña, ¿no? Que se empezó a hacer, hostia, hay batallas en Vic y se empezó a acercar peña de los pueblos de al lado y ahí es cuando empecé a conocer a la peña y tal, pero sí que es verdad que con los años, pues se ha quedado, bueno, es que si nos ponemos a hablar del pueblo, bro, hay mil cosas, pero siempre se ha quedado como muy low-key, la peña tampoco hace como el esfuerzo de salir, eso lo toma como muy o a la coña o muy a la suya, ¿sabes? O sea, como que no, nadie intenta como sacar esa parte a relucir fuera, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, hay una escena muy chiquita, tío, muy chiquita, tío. Claro, vosotros imagino que también os veis muy obligados a ir por Barna, ¿no? Qué guay. 100%, tío, 100%, o sea, la movie fue esa, tío, que empecé a bajar a Barna de palo, no, pero nadie va a rapear aquí, ni nada, hermano, me bajó a Barna, ¿sabes? Y empecé a bajarme, a bajarme, a bajarme, a las battles y ahí ya poco a poco, pues, irte ganando el nombre, ya con los años ya empezar a viajar por ahí, tal, no sé qué, y así se va haciendo la bola más grande, tío. Sí, tal cual. Yo es que lo que te decía, tío, yo en realidad te conocí por las batallas, tío. Yo creo que te conocí, no recuerdo exactamente con qué batalla te... Súper normal, o sea, es súper normal que me conocieras por ahí, en verdad, o sea... Joder, es que en realidad participaste en Red Bull, tío, pero yo te conocía de antes, tío. Es que yo te conocí, esta última Red Bull, yo creo que ya, incluso ya había escuchado hasta temas tuyos, o sea, que ya te conocía de antes, tío, pero no me viene ahora mismo a la cabeza en qué batalla, participaste así en alguna tocha antes de Red Bull, el Diego, ¿eh? Sí, o sea, he estado, yo he estado en varias regionales de BDM, he estado en varias regionales de BDM, alguna batalla así de calle, guapa también, y goal battles, un goal battles, igual es de alguna goal battles. Puede ser, puede ser, sí, o sea, antes de la Red Bull, bro, es que realmente ya la Red Bull me ha pillado ya en mis finales, bro, real, o sea, la Red Bull me ha pillado en mis finales, mi tiempo activo, activo, fue el 18 y el 19, ¿sabes? Y principio, previo pandemia, previo pandemia, o sea, yo, o sea, llevaba yo ya tiempo improvisando y tal, pero de activo de moverme por España, que si Málaga, que si Madrid, que si tal, 18 y 19, tío, y puede ser de alguna batalla de esas que tuviera por ahí contra Jesús L.C., en Málaga o alguna de estas, ¿sabes? Seguramente, sí, debía ser algo de eso, tío, de todas maneras, después de la pandemia, sí que has vuelto a batallar, pero ya no estás en las mismas condiciones, ¿no? O sea, tú ya te ves más puesto para la música, ¿o qué? 100%, 100%, bueno, al fin y al cabo, la música siempre había sido una movida que me flipa y que es lo que he querido hacer desde pequeño, solo que las batallas y el freestyle se cruzó así en mi camino como un torbellino y fue como un shit, ¿sabes? También me flipa la movida y tal y estuve muchos años ahí metiéndole, pero justo la pandemia fue como el parón justo para que, ¿sabes? Para centrarme en la música, para decir, vale, ya está, ahora es el momento, ya no tal, ¿sabes qué te quiero decir? Y pues nada, a partir de ahí, tío. Sí, es que a ver, hay mucho tiempo ahí para ponerse a escribir y para ponerse a reflexionar y claro, entiendo, vaya, luego el vídeo te ha puesto más para grabar y para hacer conciertos, ¿no? También imagino que será una de las cosas que también te apetezcan. Sí, bueno, eso ya, a ver, ya llevo unos cuantos, este año hemos empezado bastante guay, pero bueno, ya más a cara al año que viene, tío, a ver si podemos hacer, a ver, muy utópico, ¿eh? No creo que, o sea, nosotros tenemos que currar mucho, no lo veo imposible, pero a ver si podemos hacer una mini gira el año que viene, a ver si cuela, tal, por aquí, por ahí, claro, 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 y pues nada, tío, poco a poco, en verdad, pero sí, pila ganas, tío. A ver si cuela, me prestas. Claro, tío, claro, tío, de palo, joder, os mola la música, ¿no? Pues venid a escucharme, cabrones. Claro, bro, claro, un Madrid, Barcelona, Sevilla, Asturias, algo de eso. Hermano, pues poca coña, tío, poca coña, tío, porque es que creo que van a por ahí los tiros, ¿sabes? Yo monto, yo monto eventos, eh, cuidado. Oh shit, oh shit, pues hermano, hermano. Si quieres venir a conocer Asturias, tienes que mover hilos ya, ¿eh? Claro que sí, tío, tienes ganas, eh, te pica el link y me mola, me mola. No, no, pero che, hay ganas, hay ganas. Te vi ahí en Murcia, te vi hace, te vi ahí junto a Piezas, eh, Swiss estaba, estaba Jaro, Cristo Sinacho. El Herbe, el Herbe también estaba. El Herbe, efectivamente, tío. Sí, sí, tío. Ahí, ¿qué? ¿Ese evento guapo o qué pasa, tío? Gua, super guay ese evento, tío. Super guapo, eh, muy guay, tío, o sea, porque fue como el primer bolo fuera de casa, donde, donde noté amor, o sea, he ido a otros sitios y he notado amor y muy guay, tal, no sé qué, pero es que claro, ese sitio estaba lleno, hermano, y era como que, tío, mucho amor, ¿sabes? Del palo, tal, ¿no? No era como que te estaban mirando como, y este quién es, ¿sabes? La pena estaba entregada, le molaba el rollo, y me lo pasé muy bien, tío, y el trato, increíble, o sea, muy guay, muy guay todo, tío. Que molaba mucho, tío, porque luego vi el cypher que se subió, ¿no? De todos juntos ahí, y no quieres parar de rajear, ¿eh? El cypher que se subió en el rollo, a ver, a ver, que todo el mundo tiene que tirarse un cacho. Hermano, o sea, ahí me pasó una, que me suele pasar, me suele pasar, pero ahí me pasó, o sea, me pasó una paranoia, porque claro, yo, estamos en Twitch, entonces, yo no, no podía decir la n-word, ¿vale? Vale. No quiero que te baneen, no creo que te baneen a ti también, ¿sabes? Claro, yo no podía decir la n-word, entonces, ¿qué pasa? Que, bro, yo tengo pilas canciones, donde digo la n-word, entonces, yo tenía que ir, ¿sabes? Ya como que ya me ensayé, de palo, como obviando la palabra, tal, no sé qué, tal, entonces, en el cypher, yo no tenía ningún cacho en mi mente, como para tirarme ahí, tal, que no tuviera la n-word, o que se me ocurriera que tuviera, ¿sabes? De palo, tal, entonces, empieza a se gira, me da micrófono, rapea, y es de palo, uy, me suelto un cacho, pero es que claro, yo tampoco voy ready para tal, si ahora suelto el de esto, se va a tomar por culo todo, y tal, entonces, en la primera me trabo, empiezo a improvisar, y ya si empiezo a improvisar, me tenéis que parar, chavales, porque ya es tal, ¿sabes? Pero sí, sí, esa fue la movie, tío. Sí, nada, soltaste ahí un free de cojones, tío, guapísimo, y te tuvieron que parar, efectivamente. ¡Párate! Tío, qué rayada lo de la n-word, que dices, tío, me parece como muy exagerado, tío, como, no sé si es como una sobreprotección exagerada, tío, no sé cómo lo ves tú, que te, joder, es que además a ti te toca directamente, porque lo dices, y lo eres, o sea, claro, sí, 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 ¿no te parece un sobreproteccionismo exagerado? A ver, la movida es que yo puedo entender que la palabra se banea en Twitch, porque claro, al fin y al cabo es una máquina, ¿sabes qué te quiero decir? No está una persona viendo todos los directos que se está haciendo en el mundo, entonces sí que es verdad que no todo el mundo, o sea, para empezar, y lo digo yo, que digo la palabra, para empezar nadie lo tendría que decir en verdad, ¿sabes qué te quiero decir? Pero sí que es verdad que pues es una palabra que ya nosotros nos hemos apropiado de ella y nos la decimos entre nosotros y todo el rollo, ¿no? Entonces es una movida ahí porque claro, tampoco la puede decir un blanquito en un directo y tal y que no pase nada, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces es como o todos o ninguno, ¿sabes? Un poco tal, ¿no? Entonces lo puedo llegar a entender, pero a mí me jode, porque joder, ¿sabes? También lo abuso, está ahí en mi música, tal, no sé qué, pero que también te digo, depende del canal, porque yo estuve en el canal del Ibai y lo dije pila veces y no pasó nada. Ya, no sé, ya va a estudiar. Claro, no, porque sin Ibai, no, lo vamos a decir, claro, porque es el Ibai y tiene el trato especial, ¿sabes? Que no es malo, que mejor para mí, porque lo pude ser yo mismo y tal, ¿no? Pero que como que hay tratos, entonces no sé, no sé qué plan con esa movida, pero bueno, yo qué sé. Yo es una palabra que, que no usé en mi vida, tío, o sea, bueno, no usé en mi vida, no, bueno, no la uso, vaya, no voy por ahí, usándola por ahí. Es que tampoco, es que tampoco, no tiene sentido, no tiene sentido usarla, exacto. Exactamente, pero, pero yo en realidad me enteré hace poco que tenía como connotaciones malas, ¿sabes? O sea, yo siempre la, o sea, la primera vez que la escuché y tal, no la entendí como, como un ataque y no, y no lo sabía, tío, o sea, para mí, o sea, para mí la palabra, la M-word, hermano, es como sinónimo de moro, entre comillas, en el sentido de que, es una palabra que se usaba para denigrar a otra raza, pero esa misma raza, con los años, se ha apropiado de ella, ¿sabes qué quiero decir? y se lo dicen entre ellos, ¿sabes? Yo que aquí, aquí tengo peña, eh, peña marroquí, me he criado con peña marroquí, se llaman moros entre ellos, ¿eh? ¿Qué pasa, moro? Tal, yo les llamo moro y no pasa absolutamente nada, porque me conocen, porque saben que me he criado con ellos, buen rollo, ¿sabes? Pero la veo, si viene alguien que no es del círculo y diré, ¿qué pasa, moro? Va a haber, va a haber problemas, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, yo la veo como un poco sinónima de esa palabra, aunque sean dos contextos históricamente distintos y tal, se parecen, en verdad. Me recuerda también a, joder, la comunidad LGTB también se apropió lo de marica. Claro, marica o maricón, en ese palo. Total, total, sí, 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 ¿qué pasa, marica? Tal y ya está, ¿sabes? No pasa nada, ya es como que le quitas como importancia a la palabra si te la dices a ti mismo y de buen rollo, ¿sabes? Entonces, van por ahí los tíos. Tal cual, oye, que comentabas precisamente eso, que estuviste también en el canal de Ibai, tío, de eso se habla poco, tío, ahí estuviste en esas duplas, ¿no? Sí, tío, con algunas duplas, tío, ¿habías sido tú con el Classic? Con el Clásico, con el Oliver fui, con el Clásico, sí, 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 Oliver se llama, Oliver se llama, sí, sí, Classic de Codes, ¿no? yo le conozco. Sí, los Codes, tío, con el Mario ahí, tal, a fondo, tío. Hostia, Mariette, sí, 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 me imagino, colegas de Barna, claro, ¿no? Sí, tío, o sea, Peña que conocí gracias a las batallas y que, pues, con los años, hermano, se han vuelto hermanos, ¿sabes? Ya no es eso de nos vemos solo en las batallas, de que damos para hacer barbacoas, ya, ¿sabes? De ese palo, de ese palo, no, hermanos, tío, hermanos, de ahí de Barcelona, tío. Qué bueno, tío, qué bueno. ¿Y qué onda con el Ibai, tío? Guay o qué. Sí, buen rollo, tío, estuvo guapo, me lo pasé tope de bien, esa creo que se ha cambiado de casa, pero la que tenía antes tal, y súper guay, bueno, la antigua casa de Leto, y súper, súper guay, tío, súper, súper, súper guay, tío. Qué bueno, tío. Nada, el Pagó tiene ahí montada una empresa que, cuidad. Flipa, hermano, yo no le doy una flipa. Bueno, yo, mientras a vosotros nos trataran bien, que, me venta, tío. Increíble, bro, nos trataron, vamos, no tuvimos que, que, dejarnos ni un duro en nada, comimos ahí, nos pagaron el tal, o sea, todo bien, todo bien, súper guay. Yo loco, yo flipé un poco, tío, porque, joder, es normal que lleven ahí a, como a cabezas, ¿no? De serie que llega el estudio, que es el Bennett, tal, llevaron ahí a gente potente, pero además, también abriendo hueco, a otra peñita, tío, que no tenía la misma exposición, es que me parece que Ibai, lo hace todo bien, tío, o su equipo, ¿sabes? Que también estará, no sabe él de todo, lógicamente, pero está bien rodeado, tío. Sí, no, total, a fin y al cabo, creo que la movida, viene un poco, porque el Ibai curraba con el capo, antes, y el capo está metido en el freestyle, el capo conoce a los chavales, tal, el Ibai tenía como ganas de hacer algo así, relacionado con el free, y pues hablándolo con él, fue como, hostia, pues, traemos a Peña, que ya tiene como un nombre, para que esto tire guay, obviamente, pero aparte, pues, ya que estamos en Barcelona, el Ibai vivía en Barcelona, tal, no sé qué, pues, bro, metemos a Peñica, de Lander, tal, y que, y que, tal, ¿no? Y, y bueno, pues nos llamaron a nosotros, tío, a mí, al Classic, al Souja y al Titus. Es verdad, noite, chaval, es verdad. Sí, noite, tío, sí. Qué bueno, tío. Sí, sí, sí. Estuvo guapo, tío. Pues, porque lo comentaste, porque ya tenía nublado eso, tío, mira, no iba, no lo tenía como en la cabeza rollo para hablarlo contigo, eso me moló, tío. Me desbloqueaste un recuerdo, tío. Una memoria, ¿eh? Ahí. Sí, 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 me molaba, y perdona que te cambie, tío, pero, pero imagino, bueno, ya por esto, por curiosidad personal, tío, como me llegó el, la nota de prensa del altavoz y tal, imagino que también estás trabajando con, con el círculo de piezas, como tienes colabos ahí con la peña y todo eso, ¿cómo es el rollito? Sí, tío, ya, o sea, orgulloso decirte que formo parte del equipo, en verdad, tío, estoy, bueno, pues eso, currando con, con el zurdo, con el percles, bueno, peña del equipo, y, y pues nada, tío, ya es como que a partir de ahora, ya es como que ya más serio todo, ¿sabes qué te quiero decir? De palo, pues eso, notas de prensa, movidas de estas que no había hecho en mi vida, pero que son, pero sí, total, tío, pero que son necesarias a fin y al cabo, tío, y pues si tengo gente que me puede apoyar en eso y yo me puedo encargar de, pues de lo que se me da bien, que es hacer la música, pues pa'lante con todo, tío, pa'lante con todo, a más, me apoyaron desde el principio, tío, con el altavoz y todo, o sea, tal cual, ¿sabes? No, no, muy guay, tío. Mola, el Perkle es también un grande, tío, y me mola, me mola ver que, joder, que estáis apostando por vosotros, tío, que son peña del under, tío, que os estáis ahí currando vuestros rollos, tío, muchísimo, tío, muchísimo, es que esas cosas se notan, tío, y esta gente que sabe, sabe por quién apostar, ¿sabes? No, joder, no es cualquiera, ¿sabes? Mola, tío, porque lo ven, tío, lo ven, y mola, tío, lo merece. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que el equipo es el altavoz, ¿no? O sea, se llama, por así decirlo, a ver, pero creo que de momento no tiene un nombre como tal, el team, el equipo, la pena que, bueno, que trabajamos todos ahí juntos, ¿no? El Perkle, el Zurdo, bueno, los de Murcia Finals, bueno, todo el equipo, el Twista, no sé qué, no tiene un nombre, ¿sabes? O sea, está Murcia Finals, que es el grupo y el colectivo, pero todos como tal, no tiene un nombre de momento, de hecho, con el Zurdo estábamos hablando cuando fui para ahí, tío, de Pablo, tío, hay que buscarle nombre a como la empresa esta de management, ¿no? Hay que buscarle un nombre a eso, tío, pero de momento no hay nombre, tío. Ya te digo que yo, por así decirlo, los conozco como los de Zurdo. Claro, los de Zurdo, los de Zurdo, total. O como el altavoz, o sea, la peña del altavoz, porque en el asunto del correo aparece el altavoz, vaya, básicamente. bueno, el altavoz creo que no deja de ser el nombre de la sección de Twitch de piezas, no tiene nada que ver, solo que, claro, para enviar las canciones y tal, tienen como el correo ese del altavoz y tal. Me ha hecho gracia el comentario este de Jorge, que pone, el equipo es saui. El equipo es saui. No altas. Un beso para el saui, un beso para el saui, tío, lo quiero que flipas. Lo conoces, ¿no? Tío, no, ya con toda la peña, con todos, sin verdad, el que nombren, tío, pero sí, el equipo, un genio, tío, maestro. Tú te llevas guay ahí con toda la peña del freestyle, también, claro, es lo que tiene, ¿no? Que ahora, claro, estás como en, en colegas y en ambos, en ambos lados, tío. En ambos circuitos, tío, total, total, 100%, tío. Tío, ¿no valoras volver a batallar o qué, tío? A ver, yo estoy retirado, bro. Sí, directamente. No, no, en verdad, no, tío, al fin y al cabo, es una cosa que me mola que flipas, o sea, me flipas, sigo bajando los indes que tengo libres a Barcelona, a ver, a verlas, bro, es que ni, tal, me siento ahí, me enchego mi tal, me fumo mi pitillo, tal, no sé qué, pum, veo las batallas, estoy con mis chavales, o sea, a mí me encanta. Sí. Pero sí que es verdad que, si te quieres tomar en serio el freestyle, las batallas, tienes que estar a fondo, bro, en el sentido de que tienes que estar improvisando cada día, tienes que bajar cada fin de abatalla, y eso es mucho tiempo, tiempo que te quita de hacer música, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, yo no soy, habrá peña que sí, porque hay peña que, joder, el Mario mismo, el Mario de los códigos, está haciendo batallas, está haciendo música, y las dos lo hace de puta madre, pero yo no soy capaz, porque siento que me quita tiempo, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, que muy de vez en cuando, tal, me apetece muchísimo, veo súper necesario bajar, tal, no sé qué, y participar, lo haré, porque no, tampoco me voy a privar de tal, ¿no? Pero sí que me estoy controlando, y estoy intentando, pues, centrarme full en la music, que es, al fin y al cabo, lo que, lo que me mola más, ¿sabes qué te quiero decir? Y hace, hace nada, estuviste en, en la DEM, que además, en vez de batallar, tiraste exhibición, ¿no? Tiraste par de temas. Total, total, total. Eso sí que es lo perfecto para ti, ¿eh? Bro, es que, hay que tener, hay que saber, tío, hay que tener cabeza. Al fin y al cabo, mi público, o mucha peña que me escucha, tal, estaba ahí, ¿sabes qué te quiero decir? Y eso se petó, y eso es mi zona, o sea, al fin y al cabo, no deja de ser Barcelona, no deja de ser el parque, donde, bueno, a ver, ahora, o sea, en verdad sería Magba, ¿no? Pero bueno, ya se me entiende, para el parque de Barcelona, de la batalla, la peña me conoce, entonces yo lo veía ideal, era como el sitio donde, chavales, estoy aquí con vosotros, formo parte de vosotros, pero yo ahora estoy en este mood, estoy en el mood música, y yo creo que salió bien la movida, yo creo que les moló, tío, presentamos el tema con el Juli ahí, o sea, estuvo guapo, tío. ¿El Juli fue el Julián y el payado? Sí, 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 bueno, qué guapa, ¿no? Hostia, chaval, claro, es que no vi vídeos sobre eso, solo me llegó la información de que tiraste tema, así que tiraste el, joder, del EP, tío, el de War & Bomber, sí, 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 me tiré cuatro temas, y uno de ellos era el tema este con el Juli, con el Juli, y claro, el EP aún no había salido, ¿no? era como un poco, un poco, un poco, en primicia, tío, claro, en primicia, quien esté aquí se lo va a escuchar antes que nadie, ¿sabes? en directo. tío, sí, señor, qué guapo, tío, ¿y qué otro tiraste? Me tiré, Benzo Dreams, Overthinking, la del Juli, y All Bars 2. Hostia, qué guapo, tío, nada, a ver si, joder, es que vaya cuatro temas, eh, Overthinking, All Bars, el de Barna, el de Barna, este con el Juli, Ani, Barna Spitas, eso, y el de Benzo Dreams, sí, sí, y Benzo Dreams, chaval, qué guapo, tío, sí, nada, cómo no le va a molar a la peñita, tío, y además, si pudiste dar la explicación, rollo, mira, yo soy de esta cultura, he venido aquí, me conocéis, pero ahora, esto es lo que estoy haciendo. Sí, bueno, al fin y al cabo, no lo dije yo, pero como que, un poco lo que quería dar a entender, ¿sabes? Claro, bro, se entiende, tío, mira, comentan por aquí, coincidiste en la Red Bull de Barcelona con Marina Viñals, ¿no? Estuvo por aquí hace unos meses contándonos cositas, tal cual, y me dice, yo te conocí ahí, hermano, gracias al hombre que tiene, o sea, que les puse yo por aquí cositas, tío. Duro, no, la Marina, otra, otra, otra hermanita, tío, de Barcelona, me flipa, juntamente con la Sarita, el, 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 joder, la trayectoria que están teniendo, ¿sabes? Del palo, tanto la Sarita con Urban Rustes, como la Marina con Red Bull, las he visto, bro, bueno, es que entre todos nos hemos visto crecer y como llegar a estos puntos, tío, me acuerdo ir a batallas de mierda, me acuerdo ir al pueblo de la Marina Viñals, cuando, bro, ¿sabes? a unas batallas, no de mierda, pero ya me entiendes, de, de pueblo, ¿sabes? No era la DEM, ni la Red Bull. No era la Red Bull, no era la Red Bull, exacto, ¿sabes qué te quiero decir? Y ahora compartir escenario, es que me acuerdo que le abrí y le dije, tía, que vamos a estar en la Red Bull juntos, ¿sabes? del palo, una locura, ¿sabes? Es decir, tú presentando yo ahí, rapeándole, ¿sabes? Ahí delante de la playa, o sea, locura, ¿sabes? Jarto, jarto, muy guay, muy guay, ¿sabes? Muy guay, muy guay, tío. Y Sarita, me alegro de cómo le va la teña, tío. Y Sarita también, cositas de Red Bull que hace poco la, se va para México, ¿eh? Se va para México, se va para México. Sí, sí, para presentar el, torneo previo este de plazas, nada, muy guapo, tío. No, increíble, bro, increíble, bro, increíble. Y es eso, pues, los conozco a todos desde que, bueno, desde que somos todos, nada, unos ñajos, ¿sabes? O sea, hay batallas a centros cívicos, en Magba, en tal, con la Sarita, la Sarita, una chavala de 17 años en el parque presentando batallas, y mira ahora, ¿sabes? ¿Qué te quiere decir, hermano? O sea, y la Manila más de lo mismo, ¿sabes? O sea que, sí, sí. Guapísimo, tío, nada, enhorabuena a las tres, tío, porque tremendo, tío. Y otros tantos, ¿eh? Que seguro que están en el mismo trayecto ascendente. Total, total. Como el Mario mismamente, que el tema es de North Face, por ejemplo, que he puesto hoy. Yo tengo un cameo ahí, chavales? En el vídeo. Sí, es verdad, que salís en el vídeo, tío. Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Sí, señor. No, temón, tío, es que es eso, hermano, es eso, tío. Mira, antes de salir del tema de las batallas, esto sí que lo traía ya pensado, rollo, claro, en la Red Bull, justo, es que me acordé, tío, justo estuviste en la de que se montó el rollo este por lo de Force, tío, en la preparada de Force estuviste contra él. Mi batalla. Es que vaya heavy, tío. En primera ronda te tocó el preparadón del Force, ¿no? Sí, en segunda. Segunda ronda fue, ¿no? Segunda ronda. En segunda ronda te tocó el puto preparadón del mejor viaje de mi vida de Force. Sí, 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 bueno. ¿Y qué onda con eso, tío? Cosas, tío, casas. Si es que si nos ponemos a hablar y a playarnos y tal, es muy largo, pero bueno, una de las movidas por las que también me desentiendo un poco de las batallas y de freestyle, es que ya no es como cuando mi época, ¿sabes? Si te quiero decir, sonará muy a polla vieja o a carca o lo que quieras, pero sí que noto que es como que ahora vale todo, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Cuando para mí se trata de improvisar, no sé en el mejor improvisar, pero por lo menos sé que lo hago al momento, ¿sabes? ¿sabes qué te quiero decir? Es como hacer trampas, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, si tengo que ir a batallas para que la peña me haga trampas, pues yo qué sé, ¿sabes? del palo tal, ¿no? Buen rollo con el force, pero bueno, yo qué sé, bro, no es mi rollo, tío, ese no es mi rollo, tío. Tú no, o sea, tú no te lo, no te pareció mal, o sea, no te vi tampoco salir ahí rollo despotricando, ni, ni rollos, tío, pero lógicamente, porque eres un señor, ¿sabes? Pero, lógicamente, a ver, ahí, ahí, eso era tarjeta roja, tío, y lo sabes, está el apuntador. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo, sí, bro, de hecho, no dije nada por una razón, porque yo estaba observando, hermano, mirando que lo que, qué pasaría, porque yo sabía, hermano, que si decía algo, iba a pasar algo. Si yo me hubiera puesto, y yo solo hablé con él, tuvimos una conversación, tal, no sé qué, que tampoco hace falta aquí, tal, no sé qué, pero sí que, si yo hubiera salido, yo hubiera, y hubiera llorado, entre comillas, del palo, que estoy haciendo, sabes, es injusto, estoy haciendo el ranking de ascenso, y tal, no sé qué, tal, pum, y tal, probablemente, probablemente lo hubieran descalificado, hubiera pasado, o algo, pero yo estaba, o sea, yo me callé, para ver, a ver qué pasaba, a ver, si no digo nada, qué pasa, y qué pasó, pues absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, yo ahí ya vi qué plan, ¿sabes qué te quiero decir? Eso lo hablé con Peña de Red Bull, que no son los máximos jefecillas, pero misma gente de Red Bull me decía, es que para mí eso, soy yo el que lo organizo, y vamos, está fuerísimo, ¿sabes qué te quiero decir? en el sentido de que estamos promoviendo el freestyle, el improvisar, y se ha visto públicamente una semada de, o sea, ya no que una palabra, una frase, un tal, es todo el patrón, ¿sabes? Exactamente igual, se ha visto públicamente, este preparadote, y no ha pasado absolutamente nada, entonces, entonces, eso significa que se puede hacer, que el año que viene, vendrá alguien, lo hará, lo descubrirán, y dará absolutamente igual, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Es que crea precedentes, tío, es la cosa, tío, es la cosa. Yo, la verdad, yo vi la batalla en directo, y ni me enteré, en directo, en directo se la comió todo el mundo, bro. Sí, de hecho fue uno que estuvo espabilado, que le sonaba, lo investigó, y dijo, mira, total, total, pero, tú, tú esa batalla, no sentías que ganabas, a pesar de todo, tío, a mí me parecía tuya. Sí, no, yo, para mí no, ¿eh? No, pues a mí me pareció que sí, pero yo creo que es porque, es que a mí, no soy del palo de force, la verdad, o sea, es que a mí no me mola, ¿sabes? A mí me mola, a mí es que a mí me puede mucho el flow, tío, el flow y las técnicas, ¿sabes? Es que me puede mucho, tío, entonces, claro, iba más, no sé, con tu discurso. Sí, claro, a ver, si tenemos en cuenta, para mí, de palo, yo creo que si tenemos en cuenta que eso era un preparadote, que, bro, lo que hemos dicho, como tarjeta roja, tal, no sé qué, sí la gano, porque yo improviso y él no, ¿sabes? O sea, ya sí, por ese simple hecho, pero sí que creo que la batalla bastante descafeína, creo que la mejor rima es esa, ¿sabes qué te quiero decir? Y es preparada, entonces es como un poco, no sé, yo tampoco creo que lo haga súper bien, me veo más cómodo en la primera ronda, no sé, una batalla bastante, que si no hubiera pasado eso, no hubiera, hubiera sido, hubiera pasado súper desapercibida, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo, la verdad que sí, tío. Bueno, nada, me mola, tío, me mola como lo planteas, la verdad, tío. Quería, quería proponerte un jueguecito, tío, a ver, ya verás, hubiera estado muy guapo, tío, que, además, para escalar ahí en la música, le hubieras tirado beef a force, tío, en un tema, hubiera estado crema, tío. Ah, pero eso, eso, eso es hacer trampas por mi parte, pero. Eso sería, claro, trampear en el otro. Claro, claro. Hacerse un jincho, tío, hacerse un jincho. Te tiro a todos, a todos que me caen mal. Bueno, bueno. Mira, tío, en Spotify, tenéis, los artistas, tenéis aquí como una sección que pone, sus fans también escuchan y aparecen ahí como sugeridos, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, esto es muy sencillo. Yo te voy diciendo una serie de artistas y tú me dices en unas pocas palabras lo que, lo que te viene a la cabeza sobre ellos, ¿vale? Lo que, vale, ok, me parece perfecto. Opinión, así, muy, muy, muy breve. Me parece perfecto. Y venga, pues entonces empezamos con Tito. El primero que sale, mira. Maestro OG. Es di Kong. Hermano, hermano, work ethic del palo, mucho curro, mucho curro. Trabaja el que más, trabaja el que más. Las subas. Rookies del año, tío, es verdad. Lázaro, Rookies del año, tío. Tal cual, tal cual. El Kanoa, tío. Enjoy Kanoa. Oh, máquina. Máquina. Me parece C terrible. Uf, C terrible, duro, duro, duro. Gorila. Gorila, duro. Sí, sí, sí. Y tres más, Eric Herbert. Buah, uno de los mejores, hermano, breve, no seré breve, una frase, uno de los mejores liricistas de España, hermano. Panchillo, Yuli Giuliani. El heladero, mi hermanico, mi hermanico, el heladero, yeah. Y para terminar, Solo. ¿Quién? Solo, Solo. Yo mismo. Hostia, pues, mano, pues, mano, yo qué sé, tío. Raperazo, bro, yo qué sé, bro. Me mola, me mola, Eso intentamos, eso intentamos, tío. Pues sí, tío, la verdad que sí, tío. Mira, antes, por cierto, que me salte ahí un comentario que es bonito, tío, lo voy a pinchar ahora, tío. La verdad que es increíble ver como mucha peña del Free se pasa por este canal hablando maravillas de los demás que crecieron a su lado. Solo mostráis los reales que sois todos. Pancho, tío, la verdad. Hombre, pues mira, no soy una persona que busca generalmente ahí como confrontación y eso, busco más así como one love, tal, rollo. y la verdad que se saca una cara muy, muy positiva de vosotros. No, y a más, a más, bro, si me salgas a la peña con la que he crecido en Barna y todo el rollo, yo solo tengo buenas palabras para ellos, ¿sabes? y bueno, nada, y también, joder, mucha peña, sea de la élite, sea menos élite, más par que más under, al fin y al cabo, es que los conozco a todos, no tengo malas palabras de nadie, me da todo el mundo, incluso del mismo Force, bro, si a mí el Force me cae bien, si es que, ¿sabes qué te quiero decir? Si eso, si eso es lo peor, que me cae bien, tío. Pero bueno. Pero bueno, y además, lógicamente, por su parte, tampoco era nada, personal, fue una cosa suya propia, el rollo de, como de las ganas de ganar, ¿sabes? Sí, 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 no creo que fuera, no, como es el solo, le voy a tirar esta, ¿sabes? No, simplemente es eso, las ganas de ganar, el de tal, pues a veces te pasa una mala, una mala, una mala, bueno, te dan una mala pasada, ¿sabes? Sí, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, le perdonamos, ya le perdonamos en su día. Me mola, me mola, recta final, tío, recta final de las cositas, ¿tú vas bien de tiempo o qué pasa? Joder, es que yo no hago nada, hermano, yo voy súper bien de tiempo, tú cuando tú quieras, hermano. Pues sin problema, entonces tranquilo, que te pongo aquí a reaccionar cosas, no te preocupes. Vale, vale, ¿sabes? Cositas. Quiero, quiero que me hables un poco, tío, voy a rescatar de nuevo, vamos a volver a hablar del disco, tío, que hemos hablado un poquito, Wordy Spon, háblame un poco del proceso creativo, cómo fueron los pasos para hacerlo, desde el nacimiento de la idea, hasta la hora de salida. Pues bueno, yo el año pasado, tío, ya tenía bastante claro que quería hacer un EP para este año, porque ya como que tocaba, ¿no? Como que la peña ya le estaba molando, pues ya estaba viendo como eso, ¿no? Buena recepción con los singles, tal, ya tenía ganas, yo siempre he sido, que soy un viejo joven, ¿sabes? Siempre he sido de joder, a mí lo que realmente me molan son los proyectos, sean discos largos, más cortos, tal, la movida de los singles está guay, la entiendo, pero creo que también se ha perdido como el arte este que hay en el proyecto, ¿sabes? Entonces lo tenía bastante claro, se me acercó el titota, no sé qué, pum, con lo de Steam, y ahí ya fue como que conecté, le dije, y fue como, le propuse la idea de, hostia, yo quiero hacer un EP para el año que viene, me flipa lo que haces, eres un maestro, ¿qué te parece si hacemos el EP conjunto? Me dijo que sí, que de una, tal, no sé qué, y pues nada, tío, poco a poco, ha sido un proceso, pues de, creo que han sido, nos pusimos, en, enero, o así, ha sido un proceso de, nueve meses, ocho meses, y, bueno, con vacaciones por en medio, obviamente, pero, pero sí, tío, o sea, y súper contento, en verdad, tío, con los temas, con la peña que sale, al fin y al cabo, es como que también, sé que es bastante Barna, a pesar de que, empieza a ser de Murcia, vive en Barna, así que yo ya, para mí es todo Barna, y, para empezar, también lo veo bastante guay, ¿no? Como, joder, aquí estamos, dándole duro, y así, más adelante, ya, ya pues ya tocará hacer colabo con más gente, tal, pero de momento, estamos aquí, y metiéndole duro, ¿sabes? Tal cual, sí, 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 no, mola así, porque sois Barcelona, al completo, en el álbum, mira, no lo había pensado, la verdad, DJ Eras, DJ Sweat, también son de ahí, de Barna, yep, 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 mira, sé que en el grafismo, teníais a Tonre, a Tonre, sí, ese se escapa, ese se escapa, pero, quitando al Tonre, hermano, todo el mundo, que ha trabajado en el proyecto, es de por aquí, tío, y me mola también, porque, es como que, también es como que queda aquí en casa, ¿no? Un poco, para los nuestros, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Y ya a quien le pueda molar, pues tío, también, bienvenido sea, pero como que, un poco, plantando la bandera, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Tal cual, te veo sentimiento, como de, de zonas, imagino que no eres rollo Indepe, o, bueno, aunque lo seas, que va, que va, que va, claro, claro, pero te veo eso, rollo como sentimiento, también, ahí, de zona, ¿no? De, de Barna, o de, bueno, bueno, Barcelona provincia, ¿no? En tu caso. exacto, Barcelona provincia, porque también representamos Vic, también representamos Barcelona, pero sí, tío, ¿por qué no? Todo el mundo representa su sitio, ¿no? Los madrileños están con Madrid que no cagan, pues hermano, fuck, fuck the shit, Barcelona, también estamos aquí, ¿qué pasa, ¿sabes? Total, tío. Sí, 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 siempre de buen rollo, siempre de buen rollo, ¿sabes? Pero, tal, ya se me entiende. Sí, sí, yo mismo también soy muy regionalista, tío, del rollo Asturias, tal, bueno, como amor por lo de aquí, tío, no sé. Claro, tío, claro, que eso no te convierte en un, que tampoco es un patriotismo súper, ah, tal, los míos, solo los míos, tal, tampoco es el plan, ¿sabes? Yo después me voy a Madrid y lo gozo, me voy a Sevilla y me lo gozo, o sea, España, en general, la gente, da igual de donde sea, buen rollo con todo el mundo, ¿sabes? Pero sí que mola, pues, de palo, hostia, yo soy de aquí, y que la peña se entere de que aquí también estamos haciendo cosas, ¿sabes? Tal cual, tal cual, tal cual. Nada, eso, eso mola, tío. Tú, por curiosidad, tío, tu ascendencia, ¿de dónde es, tío? Mis viejos son de gana. Son tus viejos, ¿no? Directamente. Mis viejos son de gana. Mis viejos son de gana, yo soy nacido en Alemania, pero... Joder, chaval. He crecido aquí, bueno, vine con un añico, he crecido aquí en España toda la vida, sí, sí, sí. Aprendí a hablar aquí, o sea que... Sí, claro, claro. Hostia, chaval, de gana, tío. De gana, tío. Yo, 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 como el Kevin Prince. Claro, por eso lo de Alemania, ¿no? Hay como mucho... Joder, ¿cómo decirlo, tío? Que mucho de gana, es que no sé cuál es el gentilicio de gana, ganés. 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 Los ganeses, como que suelen caer en Alemania muy generalmente, ¿no? Sí, tío, o sea... Igual que en Francia hay muchos senegalés. Muchos senegalés, exacto, pues en Alemania le han caído, le cayeron varios ganeses, al igual que UK. No sé por qué en Alemania le cayeron bastante ganes, ganeses, porque tampoco es el idioma que hablamos, ¿sabes qué quiero decir? En el sentido de que, no, nosotros fuimos colonizados por Inglaterra, entonces tiene más lógica que te vayas para UK, te vayas para Estados Unidos, tal, ¿no? Pero bueno, mucha peña le cayó por Alemania y sí, tío, hay bastante como ganeses en Alemania, tal, o sea, sí, 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 cien por cien. Flipas, tío. Sí, no lo sabía, tío. Aquí en España suelen caer como más los del norte, ¿no? El rollo Marruecos, sobre todo Marruecos, Marruecos, Guinea, tal, no sé qué, pero bueno, ya a estas alturas ya en verdad hay de todo, ¿sabes? O sea, mi parienta es senegalesa, o sea, ¿sabes? No, lógicamente, lógicamente. Pluralidad, tío, multiculturalidad. se necesita y es súper bonito, vaya, tío, mientras no margine a la peña, o sea, a mí me parece súper bonito que haya de tus manos. ¿Tú lo ves? O sea, ¿cómo ves a día de hoy a la sociedad? ¿Lo ves que ha avanzado en ese sentido, tío? ¿Cómo lo ves? Es que además en Vic, claro, yo tengo como en la cabeza como que en Vic había racismo y tal, por el tema de salvados y todo eso, pero seguro que lo ves desde otra perspectiva o qué. A ver, hermano, que... A ver, sí que es verdad que se... A ver, ¿cómo lo vamos? Que es que es complejo esto, tío. Yo creo que la peña, tío, intenta hacer lo mejor que puede, ¿sabes qué te quiero decir? Y poco a poco, pues es eso, ¿no? Yo cuando era pequeño, era el único negro de la clase y... Y sí... Y al igual había tres negros en todo cole, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces era distinto, ¿no? Porque también era como... Te podían tratar un poco peor, un poco tal, pero después al igual como también eras de los pocos que había, había peña que te trataba súper bien, súper... Como que tal, ¿no? Y con los años, pues, joder, ha venido... O sea, va viniendo mucha peña, tal, no sé qué. Se ha normalizado más, ¿no? Que haya gente de fuera, bueno, gente de fuera que termina siendo de aquí, ¿no? Al final... Sí, tú eres español, joder. Claro, yo no, no, si el DNI español lo tengo, a mí me dicen desde fuera, bueno, no sé, en el DNI pone que soy español, pero bueno, ¿sabes? Pero es eso, ¿no? Entonces yo sí que en los colegios, porque yo en verdad, o sea, soy monitor, ¿sabes? De colegio tal, y en los colegios mola porque estoy, veo lo que... una cosa que yo de pequeño no tuve, que es mazo negros, mazo indios, tal, como que está viniendo peña y todo el mundo se está relacionado con todo el mundo, pero después, por lo general, tío, veo partidos políticos súper semanos, como que estamos tirando para atrás en ese sentido, tío, pero después, a pie de calle, como que a pie de calle no es así tampoco, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Entonces es una movida súper rara, no te sé decir si estamos yendo para adelante, si estamos yendo para atrás, como raro, ¿sabes? Ya, te pillo. Como raro. Como raro. Es algo que decías, ¿no? Que era complejo de explicar precisamente por esto, ¿no? Que tiene así como dos lecturas incluso. Claro, total, porque es que es eso, ¿no? Vale, o sea, es como que mucha peña pensará, no, es que estamos en el momento más semao en cuanto a racismo se refiere por lo de Vox y todo el rollo, no sé qué, pum, pero yo a pie de calle, tío, tampoco tengo muchas experiencias racistas, de hecho, las tenía más de pequeño que ahora, al igual porque también me muevo con, más con mi gente y con, y con peña del rollo y tampoco sufro situaciones de estas, ¿no? Pero, pero como que no sé, tío, es raro, tío, es raro. O sea, si sufro, porque al fin y al cabo hay microracismos como puede haber micromachismos y cosas que dices, vale, bro, yo qué sé, tampoco te voy a decir nada porque es que no eres ni consciente de, de tal, ¿no? O te lo voy a decir para que seas consciente y tal, depende de la pareja que me de, pero, pero, pero tampoco es súper semao, no me da, no salgo a la calle y me dan palos, ¿sabes? Claro, claro, ¿sabes? Entonces, no sé, tío, complejo, tío, complejo. La expresión esa de semao, tío, que siempre la escuché en el tema este de Sweet M y el Soulja, estás semao, estás semao, te lo juro, estás semao, pero nunca sé lo que significa, la verdad. Pues semao, pues semao, es como pasarse, ¿no? Estás semao, es como pasarse, estás semao, tío, tío, estás pasado, tío, es como sinónimo de, de tal. Claro, es una movida que solo decimos aquí en Cataluña o tal. O en Barna, incluso. O en Barna, o en Barna, sí, sí, porque he ido fuera, tío, y la peña no, no controla, tío, sí, tío, estás semao, tío, sí, sí, sí. No, 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 eso no, no sabía lo que significaba, la verdad, exactamente, me podía imaginar. Slang, slang de, de Barna. Lo bueno, tío, claro que sí, sí, tío. Qué guapo, tío. Mira, me parecieron este comentario, me hizo mucha gracia, tío. Oye, Sol, ¿en qué curras actualmente? ¿Trabajas en algo relacionado con la carpintería? Porque vaya leños. Hermano, con la carpintería, no, hermano, a ver, actualmente no estoy currando, estoy de chilling, ¿vale? Tal, haciendo música, tal, tal, tal. No soy carpintero, soy, bueno, soy, sí, pues tal, pero bueno, monitor de colegio, con los niños, velador también, de palo, pues eso, ¿no? Que si te llaman, tal, a un niño, a niños problemáticos, o alguna clase así, un poco ratatata, no sé qué, pues voy a ir, tal, no sé qué, pero ya, ahora mismo lo estoy currando, ¿sabes? Pero, ahí, con niños. Te mueves en ese ámbito, mola, tío. Yep, 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 siempre intentando, yo qué sé, tío, hacer cosas guays, tío, y que, que sirvan para algo, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? O que por lo menos me sienta realizado de que estoy haciendo algo guay para alguien, ¿sabes? eso, así, ¿sabes? Claro, claro, yo te entiendo, te entiendo, mola, tío. Lo de los leños lo pillaste, ¿no? No sé cómo llamáis a... Vale, vale, vale. ¿Cómo lo llamas tú, tío? Los plajos o... Un porropeta, sí. Porropeta, 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 sí, 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 sí. Me presto, tío, me presto. Y antes había otro comentario que también, mira, es interesante para ahora, tío, de las gafas, tío, este, este. Las gafas son de verdad, ¿no? Me refiero, ¿debes tener algún problema o es simplemente por estética? No, no, hermano, tengo miopía y estigmatismo bastante heavy, por eso tengo unas lupas que flipas, tope de gordas. Y pues nada, tío, desde pequeño, desde que tengo cuatro años que tengo gafas, o sea, nada estético, solo que me quedan bien ya, ya. tío. Tienes ya como el rollo, ¿no? Para ti, te las has comprado, tío. Sí, total, total, pero bueno, pero las necesito, o sea, que no, sin las gafas no veo una mierda ahora. Hostia, chaval, sí, señor. Sí, 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 sí. Sí que son lupas gordas, ¿eh? Sí, no, 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 se ve y bueno, bueno, sí, bueno, te las pongo así de perfil, no sé si se ve bien, pero sí, sí, son gordas, son gordas, hermano. Sí, sí, mira, es lo que dice aquí Arkeshot, en verdad te dan tal, todo el rollo esas gafas, ¿eh? Yo las pongo y parezco como un gol, dice yo también. Bueno, hermano, cada uno con su, mira, el defecto lo hemos convertido en, ¿sabes? En virtud, ¿sabes? Así que mira. Tal cual, tío, tal cual, tal cual. Oye, por cierto, tío, ¿viste lo del sicario? El rollo este, joder, hostia. Hermano, yo qué sé, estos hombres mayores ya, tío, que tal, yo qué sé, tío. Estos hombres mayores, tío. Claro, yo qué sé, tío. Yo, sinceramente, me da esto un poco de lástima, tío. O sea, no, no, bueno, sí, qué cojones. Es que no sé, lógicamente ya no sé exactamente cuál es el rollito, lo estuve hablando hace poco ahí con Adri y tal, y bueno, pero, tío, me da, me da hasta lástima, rollo, siempre que pasan estas cosas, tío, como lo de Duokie en su día, ¿sabes? Y todo eso, siempre pienso, esta peña, tío, de tanto bolo, de tanto ir a grabar bebiendo, tal, no sé qué. Se han quedado fritos. Claro, se fueron quedando fritos, adicciones, como deudas, tío, como no, no sé, como que me voy a ir imaginando como un, unas situaciones muy, como un cúmulo de mierdas, sí. Y el rollo, mira, voy a aprovechar mi influencia, para sacar dinero rápido, para pagarme, pues, pues, o una deuda gorda, o yo qué sé, tío, directamente, o las drogas, o tal, un vicio malo, tío, un vicio malo que, que tío, que no sé, yo que eso, lo hablábamos antes, ¿no? Que sabemos también lo que es fumar, tal, imagínate algo más caro. Cuidado, cuidado lo que puedes gastar en esas cosas, y no eres ni, como que no eres, no eres capaz, tío, de controlarlo. A mí me parece, pues, lo que dices tú, tío, pero, ya me parece, pues, eso, triste, me da pena, porque eso, a fin y al cabo, aparte, aparte de que, has como destruido tu imagen, se lo has hecho a peña, que te quiere, hermano, ¿sabes qué te quiere decir? Al igual no te quiere en el sentido de, como una, como tu hijo, o como tu esposa, o como tal, pero te quiere en el sentido de que consume tu música, y, 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 y te respeta, y te ama por ello, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, ¿sabes? Sí, no es lo mismo hacer eso que ir a robar a un súper, ¿sabes qué te quiero decir? Al jefe del súper, le tocará la polla, porque está perdiendo dinero, pero, bro, tiene una pasta que flipas, la gente te está pillando, sea tu disco, porque sé de peña también, bueno, no voy a decir nombre, pero también peña que tal, sea tu disco, sea tu cuadro, sea lo que sea, y es como, hermano, estás estafando a tu, a, a tus seguidores, ¿sabes? Peña que, que te, que te quiere, tío, entonces me parece triste por esta parte, tío, pero bueno, yo que sé, cada uno elige su camino, tío. Bro, es que 200, 300 pavos, por un cuadro, eso es que te tienen que querer mucho, tío, porque. Y cuántos, y cuántos, y ya también te digo, pero, pero, y cuántos cuadros, porque yo leí dos o tres, que dos o tres ya son como 800 pavos, bro, que no, no es moco de pavo, y serían unos cuantos más. Bro, mira, te voy a poner, hay, hay en Twitter una cuenta que es, eh, afectados, sicario, algo así. Sí, aunque yo esa cuenta también la tengo un poco, no sé qué, eh, es un poco rara. Sí, es un poco rara, es un poco rara, pero bueno, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Aún así, bueno, vamos a ver, voy a actualizar de lo que se está hablando, eh, a ver si, a ver si lo encuentro. Sí, pues que si pongo sicario, yo creo que me aparece, porque se está hablando bastante, hay mucha peña hablando, mira, actualización, esto es, bueno, de ayer, número de afectados, 47, total, 27.015 euros. Hardware. Buah, guah. Cuidado, es que no es tontería, eso es pasta, Es pasta, heavy, tío. Nah, en fin, no sé, a ver si se esclarece el rollo, tío, no sé, yo es que a mí no me mola, no me mola nada, o sea, estos rollitos, pero no sé, es actualidad, al final, tío. Qué pena que esta sea la actualidad, tío, eso es lo que a mí me apena, tío. Sí, sí, sí. Es lo que hay, tío, es lo que hay. ¿Qué te digo? Mira, para cambiar de palo, ¿qué estás escuchando tú, tío? Que antes me preguntaste, ¿qué tienes ahí en Spotify, descargado? A ver, te puedo decir lo último que me he escuchado, porque es que yo me escucho mucha cosa, tío, y siempre intento, pues lo que dices, estar actualizado, ir escuchando lo nuevo. Sí que es verdad que este año, en concreto, no estoy escuchando tanta música de aquí, española, estoy bastante con lo americano y tal, pero bueno, que si Tote y Eli si sacan EP, me lo escucho, ¿sabes? Porque es como tal, ¿sabes? Sí, pero no estoy ahí esperándolo, tal, ni sabía, por lo de Tela, ni sabía que iba a sacar disco, ni lo sabía. Sí, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué dice. Y estoy bastante con lo americano, nuevo disco de la Armani Sisa, me lo he escuchado, tío, Griselda, bueno, es de Griselda la chavada, le mete tope de duro, lo hace guay, me he escuchado eso. Después también estoy con lo clásico, que ya es, ¿sabes? Para mí es ya tal, que son pues movidas como Deep Set, Deluxe, Jay-Z, Nunca Falta, Biggie, no sé, lo último de Rock Marciano también, estoy ahí bastante tal. Pues sí, no sé, que mucha música, bro, tampoco te sabría decir, estoy escuchando esto, porque escucho tanto que, ¿sabes? Nas, tal, no sé, es que hay mucha cosa, tío. ¿Por dónde escuchas tú la música principalmente, tío? Spotify, bro. Spotify, ¿no? Sí, Spotify. Yo, tío, donde, a ver, los discos obviamente los dejo para Spotify y tal, porque yo soy de los que mantiene todavía, yo sigo escuchándome álbumes, vaya, soy de los que todavía... Vale, duro, 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 duro. Pero escucho más por YouTube, porque como al final hay más sin los videoclips y tal, pues escucho bastante más por YouTube, tío, aquí, aquí sentado, justo. Duro, duro, duro. Ya, yo en verdad, yo en verdad, bueno, sí, eso, el Spotify, al fin y al cabo el YouTube, lo, bueno, eso, lo uso más para mirarme aquí vídeos en casa, tal, no sé qué, y el Spotify sí que ya es eso, ¿no? Sale un disco, me le pongo para que se descargue, que aunque no tenga internet, me lo pueda escuchar, y tiro con eso, tío. Sí, 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 sí. claro, con eso, crema, claro, claro. Sí, 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 sí. Y solo, háblame de proyectos futuros, tío, esto sí que, esto es pregunta ineludible, tío, ¿qué tienes ahí en la cabeza? Pues hermano, bueno, el Melo el otro día me lo preguntó, no sé si sabes quién es el Melo. Sí, Melo Big One, el de Twitter. Sí, 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 Y, y bro, bueno, eso le voy a decir a todo el mundo lo mismo, yo es que no digo nada, tío. Porque me mola, a ver, al igual el Chapabla Antigua también, ¿no? Pero me mola mantener como el, el, el misterio este, tal, a ver, a ti, te lo digo después, o bueno, ya te he dado un poco de info antes, pero, ya te he dado un poco de info antes, pero no, no me mola tampoco, tal, porque al fin y al cabo, creo que pierde como un poco el encanto, ¿no? Cuando lo dices, aún no está terminado del todo, y tampoco sabes dónde va a acabar la movida, tal, pues tampoco me mola decir, vale, va a ver esto, tal. Cuando sea el momento de decirlo, lo vamos a decir, tío, y tal, lo que puedo decir es que estamos haciendo mucha música, que va a salir un single antes de que termine el año, seguro, vale, y, y poca cosa más, tío. Nada, eso es que se vienen cosas gordas, eso ya, me parece gente que se vienen cosas gordas, bueno, un single antes de que acabe el 2021. Sí, antes de acabar, sí, eso, eso sí, eso sí, desde que acabe el año, vamos a, vamos a sacar, algo de música antes de que acabe el año, eso seguro, y ya de cara al año que viene, pues, pues bueno, que la peña se esté atenta, tío, con pilas, estamos a machete, tío. Sí, señor, sí, señor. ¿Has tenido buen feedback con el disco o qué? Sí, por ahí, peñita del gremio para darte la enhorabuena o decir apreciaciones o qué? Sí, tío del palo, es eso, no, lo estaba hablando con el tito justo hoy, justo hoy, que tampoco ha sido una locura en cuanto a números de, ha explotado, pero sí que es verdad que la peña que se lo ha escuchado y que nos ha dado como la enhorabuena y tal, no sé qué, aparte de que es gente que mola, tío, que dices, joder, este no está olé, ¿sabes? que te quiero decir, es como que a la peña le mola, quien se lo escucha le ha molado, ¿sabes? y eso ya para mí, eso para mí ya, aunque no se lo escuche nadie, bro, sé que es un proyecto que tengo ahí, que quien entre, pues, pues, pues le va a molar, bro, ¿sabes qué te quiero decir? Así que, súper contento con eso, ¿sabes? quien se lo escucha le mola y con eso yo ya, todo y más que feliz, tío. Oye, también te digo, eh, a ver, sus 6.000 visualizaciones, el álbum completo, o sea, que son 17 minutos en YouTube, ¿eh? No es pijada, o sea, me parece un número bueno, o sea, no, no es Plotón, no es Vivió, no, claro, 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 pero sí, pero joder, está bien, tío, es contento. Sí, bro, y la peña que lo comenta, y la peña que me ha abierto y tal, le flipa, tío, y le mola el rollo, y es como, ok, estamos yendo por el buen camino, ¿sabes? Pero poco a poco, es que tampoco, busco petardos de la noche a la mañana, es que yo lo que busco es, pues, hacer mi mierda, lo más guapo posible, bro, y si llega, llega, ¿sabes qué te quiero decir? Y ya está. Tal cual. ¿Quién te, quién te habló por ahí? ¿Alguien así que, que te ha hecho especial ilusión, o alguien que, bueno, que te venga a la cabeza? Ah, bueno, Lil Supa, ya me abrió tal, del palo duro, ¿sabes? Creo que lo que voy a decir. Y ya, para mí, que el Lil, ya para mí que el Lil, metal es como, oh shit, bro, ¿sabes? Low fresco, low fresquísimo, Low fresquísimo. Ya un artista como él que me reflipa desde hace tiempo, que por ejemplo, no lo he dicho, artistas que me escucho, tal, mira, de hablar hispana y tal, para mí Lil Supa me parece, vamos, si no el mejor rapero de habla hispana actualmente, uno de los mejores, sin duda, y ya, para mí, eso ya es como, tal, ¿no? Ya que me ha empezado a seguir, que dices, what, ¿qué, qué haces tú aquí, bros, eh? Cosas así que dices, ok, ok, vamos con el buen camino, ¿sabes? Sí, tío, tal cual, qué bueno, tú, me alegro, me alegro mucho, tío. Nada, tú fliparías, ¿ya tenías así conversación con Lil Supa o fue ahora repentino? Bueno, algo habíamos hablado, algo habíamos hablado, sí, sí, mola, 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 pero que al fin y al cabo que te diga sobre un proyecto que, ¿sabes? Que es como, que vienes con tiempo haciéndolo y tal y que te comentes sobre un proyecto en sí, ¿sabes? un tema, tal, un proyecto, pues ya es como, oh shit, ¿sabes? Sí, 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 tal cual, tío, joder, qué bueno, tío, me alegro, me alegro mucho, tío. Nada, te estás rodeando ahí de gente buena, tío, y nada, muy bueno. En 2023 ya no eres el rookie del año, Eso sí, espabila, ¿eh? Bueno, a ver si cae otra medalla, a ver si cae otra medalla, a ver si cae otra medalla. Alguna otra nos tendremos que poner, hermano, la de rookie ya habrá caducado, pero habrá otra, seguro que nos pondremos otra, tío. Ah, esa se la tienes que dejar a otro, tío, no sé. Sí, no, no, no. No sé, al Samu, tío, el Samuel Salazar. ¿Catas al Samuel Salazar? No, tío, no sé quién es. Buah, pues es de, es de Lloret de Mar, O sea, en realidad no te digo a Alejo. es de Cataluña, hostia, no sé. Pues me lo apunto, tío. El Chorbo, eh, tenía, tenía cositas que me molaban mucho, tío. O sea, además como que tiene así valores que me molan, pero es que además hace nada, tío, salió por la tele, porque hizo un tema que además se llama Lloret de Mar. Y es metiéndole duro a, al turismo, al alcalde, a Pilar Royos, y salió en televisión porque le han denunciado por parte del ayuntamiento de Lloret de Mar porque mancilla como la imagen de la ciudad turística. Flipas. Guau. Y cuidado, tío. Te lo recomiendo, te lo recomiendo mucho eso. El pavo es gitano, ¿sabes? Es un pavo que además eso como que lo expresa tal para que, se sepa, orgullo gitano de esto. Orgullo gitano. Pero hace rollos muy, muy trap, drill, le mete así mucha distorsión de voz a los rollos, tal, pero se nota que es rapero, ¿sabes? El rollo. Nada, Cátalo, tío. Samuel SLZR. Atento. Duro. Duro. Lo tienes por ahí. Pásamelo, pásamelo. Te lo escribo. Luego para, tal vez, me lo cato, tío. Te lo paso, te lo paso de una, tío. Te voy a pasar el de Lloret de Mar, ese mismo, que no es el que más me mola, pero me mola. Para que sepas un poco cómo va el rollito. Cómo va la movida, sí. Exacto. Y nada, cositas, tío. ¿Qué más, tío, te tenía por aquí? A ver si han salido ya cositas. Nada, de momento no hay cosas. Oye, vaya cómo están los de PDP, en eso sí que tienes que participar, ¿no? En lo de Reyes de Plaza. No creo, hermano. No, tío, por. No, porque, no porque no me guste, no porque no tal, pero, no sé, no sé si me termino de ver ahí, ¿sabes qué te quiero decir? Va, tío. No sé. No sé si me termino de ver ahí, en el sentido de que, a ver, es que hay, es que, no que haya movida, pero sí que es verdad que, lo de las batallas de canciones, es un formato, tío, que está guapo, porque, porque, da, da conocer a la gente, y todo el rollo, por esa parte me parece, fantástico, y me alegro que flipas, por el Gucci, ¿sabes? El organizador, ¿sabes? Que nos conocemos entre todos, ¿sabes? De palo, tal, ¿no? pero, sí que hay cosas como que, que para mí, hay como que dejar claras, para la movida esa, ¿sabes qué te quiero decir? Hay que dejar claras, porque, hay como ciertas preguntas, que yo tengo, y que nadie me las contesta, y que, por eso mismo, tampoco me veo ahí, que yo necesito saber, ¿sabes? Porque no hay ningún tipo de regla, no hay ningún tipo de norma, en el sentido de que, ¿de qué es? Es una batalla de canciones, se valora la canción, se valora la performance, puedes seguir leyendo la letra, puedes rapear encima de la canción de fondo, como que, pequeñas cosas que yo no tengo claro, y si tengo que ir ahí, a competir con mi música, que valoro muchísimo hermano, ¿sabes qué te quiero decir? Y que, que al fin y al cabo, no deja de ser una batalla, yo no, o por lo menos, no lo dejo de ver como una batalla, ¿sabes? De palo, voy ahí, yo quiero ganar con mi mierda, ¿sabes? Y al igual, habrá peña que me va a votar, que tampoco creo que, está, no porque yo esté muy arriba, yo y cualquier otro, al igual no está en la posición de votar, a ninguno de los que está ahí, ¿sabes? Es como que, cosas que yo, pues, ¿sabes? Entonces, para ir ahí, y comerme la cabeza, y pasar un mal rato, y tal, me lo prefiero ahorrar, participé en una, y ya fue algo súper raro, y súper random, y pensé, mira, bro, mejor, esto no es para mí, que lo hagan otros, lo respeto que flipas, pero yo hago mi musiquita, la voy colgando, y que la valore quien la tenga que valorar, y ya está, ¿sabes? A ver, yo te entiendo, yo te entiendo perfectamente, tío, porque hay mucha peña, que no le mola que valoren su música, y más que la comparen con otro nota, es que está ahí justo, yo te entiendo, pero es que justo además, vengo de hablar con, con varias personas que han participado, como el Nerse, Kira, Percles, y todos me, todos me decían lo mismo, tío, y Kira lo expresó muy guay, no hay que ver, la batalla de canciones, a pesar de ser una competición, no hay que ver, las batallas de canciones, como, como, como que vas a competir, tú tienes que ir, a soltarte en primera ronda, el tema que crees, que mejor va a funcionar, para que quede un vídeo guapo, y a partir de ahí, tío, que pase lo que tenga que pasar, Kira, es la que más, la que más partido, le sacó a la batalla de canciones, y a partir de ahí, le han llegado, pilas rollos, tío, pilas ventas y cosas, y la eliminaron en primera ronda, tío, o sea, en la, en la, en la nacional, en la nacional, sí, sí, en la nacional, ya se había clasificado, o sea, estuvo en regional, claro, claro, sí, 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 yo estaba clasificado para la nacional, y no fui, o sea, sí, 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 o sea, que es que yo, para mí, es que yo, es eso hermano, no, no lo termino, no lo termino, o sea, no en el sentido de que no lo vea, no crea que esté guapo, está guapo, le da oportunidad a los chavales, es otra salida más, tal, pero no la termino de ver para mí, hermano, no la termino de ver para mí, por cómo soy yo de mente, ¿sabes? En el sentido de que yo, por ejemplo, tú, tú te has visto los versus, tú sabes que es un versus, hermano, los versus estos americanos, no, pero de escritas, no, en América están, bueno, ahora ya creo que ya, bueno, el partnership se ha acabado, bueno, hacen como una movida que se llama versus, que es de palo, pillan a artistas consolidados, ya, a un nivel grande, tal, no sé qué, y hacen como un versus en el sentido de que, pues van, bueno, no, no me lo invento, esto fue un versus real, antes de que muriera, Snoop Dogg y DMX, ¿vale? Hicieron un versus, tal, no sé qué, y uno se canta un tema, el otro se canta otro tema, y van haciendo tal, ¿no? Tú te lo puedes tomar como buen rollo, chilling, estamos aquí compartiendo un vinito, y cantando nuestros temas, o te lo puedes tomar, hermano, yo, hermano, durante todos estos años he sido mejor que tú, what's up, sabes del palo, qué pasa, tal, buen rollo, pero tal, y yo soy de esa escuela, tío, soy de la escuela competitiva, en el sentido de que, ya la música que hago, es, a piñón, hermano, intentando mostrar, pues ingenio, mis movies, y todo el rollo, ¿sabes? Entonces, ya cuando, a mí si me pones en el mood, de que me pones con otro pavo, ahí al lado, tal, brother, y hay jurados, hermano, que sí, que el vídeo puede quedar muy guapo y tal, pero, bro, no, ¿sabes qué decir? Yo voy a lo que voy, hermano, voy a destruir esta mierda, ¿sabes? Es mi rollo, es mi rollo, entiendo, entiendo, que habrá la peña que irá más soft, al igual, y le da un poco más igual, y todo el rollo, ¿no? Pero es que yo vengo de la escuela esta competitiva, y tío, fuck it, bro, ¿sabes? El palo, si, si, si le voy para ahí, no que necesite ganar, pero voy a ir con la mentalidad de bro, ¿sabes? Vamos a ver, venimos aquí a ver quién es el mejor, bro, no a ver quién llora más, ¿sabes? No, ¿sabes? De palo, tal, yo soy de ese palo, así que, tal, ¿sabes? receta a todo el mundo, receta a todo el mundo. Sí, 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 si es verdad que en las batallas de canciones, tío, se valora mucho la pena, ¿eh? Si es verdad que tiran pila temas de... Yo no digo, es que... Es verdad eso, Ha hablado con Pila Peña, con mi parienta mismo, que también ha participado en batallas de canciones, que también hace música y tal, y... Yo soy de otro rollo, hermano, ya lo que... ¿Sabes qué le quiero decir? Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Ya te pones... Eres igual que yo, ni a las chapas, le mola... Ni a las chapas, es que, bro, bro, tú te pones en el partido del FIFA y es, no, va a ser con amor, tú me metes uno, yo te meto otro, tal, no sé qué. Bro, te meto siete, bro, y corre, bro, ¿sabes qué te quiero decir? ¿Sabes? Me presta, me presta. Nada, te entiendo. Cada uno con su taco. ¿Ibas con la misma mentalidad a las batallas de freestyle? Sí y no. Al principio sí que iba, sí que era muy, muy, muy competitivo y eso me hacía perder, me hacía perder, pues, como que, claro, al fin y al cabo, las batallas es como, lo que se valora, al fin y al cabo, es como el punchline, te ataques al otro, tal, no sé qué, y al principio, pues, joder, más de chiquito, era muchísimo más competitivo que ahora, y como que me hacía perder como flow y tal, porque es que me buscaba el ataque todo el rato, tal, no sé qué, y con los años, pues, sí que fue como, vale, bro, chilea, porque ya casi no te lo estás ni pasando bien, tú lo pasas mal, tal, no sé qué, pum, relájate, ve a hacer lo que tú sabes, hermano, y si, y si te apetece atacar, atacas, y si te apetece rapear, rapeas, y estás ahí y tal, mientras tú te lo pases bien, guay, porque sí que es verdad que en batallas de freestyle hay mucha presión, es como muy, la peña no lo termina de entender, pero es que la peña lo pasa mal, del palo, la peña lo pasa mal, entonces, tal, ¿no? Pero sí que en batallas de canciones, al fin y al cabo voy con mi tema, y yo voy, estoy defendiendo mi tema, ¿sabes qué te quiero decir? Y si lo vas a votar, bro, bro, vas a tener claro qué votas, hermano, no va a ser, oh, tal, no, vas a saber qué votas, qué estás votando, la performance, este nota se lo ha leído en el móvil, hermano, lo vas a votar igual que a mí, what's up, ¿sabes qué te quiero decir? Cosas que tal, ¿sabes? Entonces, bueno, yo qué sé. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Me gusta, me gusta, me gusta también tener así como opiniones diferentes, tío, ¿sabes? Esto me mola un huevo, tío, es lo que hay. Y si no te mola, pues no te apuntas y punto, que es lo que tú... Que es lo que hago, ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? O sea, al día que me apetezca apuntarme, me voy a apuntar, porque tampoco nadie me va a negar la entrada, ¿sabes? O sea, que ya está, ¿sabes? O sea, que chilling. Claro, tío, me mola. Estaba mirando aquí el YouTube, tío, y vi que justo sacó un tema el Juli, tío. Sí, tío, me lo he escuchado ya, sí, 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 sí. Spitting Ice Cream, tío. Spitting Ice Cream, rap shit, tío, es de un poco volviendo al rap shit, escupiendo, tío, sí, sí, que él está ahí en su movida un poco más, sabe más fresca, más veraniega, así del rollo, pero no nos olvidemos que el Juli rapea, que flipas, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Escucha, te propongo una cosa, nos escuchamos este tema y así aprovecho yo, voy haciendo ahí trabajete, y luego nos ponemos algo ahí del álbum, tío, nos ponemos ahí un tema que digas tú, mira, de este puedo ir contando yo cositas. Perfecto, perfecto. ¿Te parece? Me parece. Venga, pues te pincho ahora mismo esto por ahí, tío. Ay, mira qué guapo. ¿Qué dice la peñita? Que yo no veo nada, no veo nada. es verdad, tío, pues mira, justo estaba hablando mucho de la Osa, tío, tienes razón, tío, mira. Bueno, en Lloret de Mar estuve yo jugando un torneo internacional, duro, del que quedé campeón derrotando a la Roma y a la Lazio, bueno, gilipolle, cositas. Aparece por aquí Diana Guardiola que te mando un saludazo que nunca te había visto por el chat, así que encantado, que decía por ahí, no lo encuentro ahora mismo, pero que se apellida también Iniesta. Hostia, hostia, como jugador de fútbol, como jugador de fútbol. Sí, tío, y Guardiola, el heavy, pero estaban hablando de la Osa, tío, que sí, que sí he visto el tracklist, ¿no? No he visto el tracklist, ¿eh? y de dónde salió y dice que lo vio en Twitter, que hay colabos con Isi, con Abir. Abir y Enrique, oh, duro, mola. Hay cositas, ¿eh? Por ahí. Ya por la portada he visto que ya será un mood así chilling, no sé si habrá mucho rap shit, pero bueno, no pasa nada. Sí, no lo sé, sí, se llama Playa Virginia y tal, no, no creo que sea rap shit, debe ser, bueno, más melódico, ¿no? Del rollo. Sí, guay, guay, guay. Sí, guay. Sí, cada uno con su rollo, ¿no? De la Osa, súper respeto, tío. Cada uno con sus cosas. Sí, 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 sí. Me mola, me mola. Pues esas cositas, es que estaban ahí hablando paralelamente, tal cual, y bueno, ponen por aquí, mood chulesco, cámara, yo creo que lo decía por el rollo de Legotrip, ¿no? De tus temas en batalla y tal, ¿no? Que claro, no es lo mismo que ir así con el corazón compungido. Claro, claro, ahí tristón. Y dice, solo caos, educa y divierte. Yeah, ese cámara, lo conozco, ese lo conozco, ese mejor. Luis, un beso. ¿no? Sí, sí, Me parecía por ahí que sí, tío. Saludazos por aquí, tío, muchísimas gracias también, Hopcast es el mejor canal, muchísimas gracias, la verdad. te lo valoro muchísimo, te lo valoro muchísimo. Y por aquí Barobero también estaba, aquí están los mejores, enorme, qué grande Barobero, tío, un grande, este hombre es DJ, te pilotaba de antes, fijo, mucho amor, nos lanzan por aquí, así que, cositas, tío. nos escuchamos el tema del juli, del juli, de una, de una, de una, de una. Vamos a ver que se cuece por aquí, Speedy Cream. Ice Cream, nico, y díselo. Chucho Sugar. ¿Lo de heladero qué es? ¿Curraba de heladero o qué onda? No, 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 porque, porque como suelta, pues eso, como su mierda fresca y tal, pues Ice Cream, ¿sabes? En vez de panadero, como tal, pues heladero, yo lo hago fresco, ¿sabes? Vale, 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 vale. Me gustó. Hacer el heladero, vale, vale. Tengo que salir pa' afuera pa' buscar la luz porque estaba dentro, pero dentro solo estabas tú, estabas fuera de mí. ¿Qué espera de mí? Agarra tú a mí todo el rato, estabas fuera de sí. Soy el más fresco del game, está claro, tan adelante que tengo que esperar o sentado. No sé ni cómo lo hago, ni lo había pensado, simplemente lo hago cada día temprano. Tú quieres jugar, pero está mi vida, ¿cómo quieres que te he pegado si ya estoy arriba? Es un poco raro, tú no eres artista, es como decirle a Messi que eres futbolista. Está ahí todos confundidos, por el Insta, todo con la misma pinta, yo estoy en mi isla. No me interesa nada, me preguntan si hago rap, tres temas por semana. Te dije que era mi sida, pero solo en la pretemporada, veo por ahí muchos hijos, pero no tendré que hacer nada. El tiempo lo hace todo, esconde los tesoros y tú tiras solo, igual que todos somos un golo, demasiado oportunista, yo soy corredor de fondo, pero cuando turista, ahora todos son de Londres. ¿Te crees que no te como por ser heladero? Lo hago fleco y te follo cuando quiero. Claro que no me parejo a esos raperos, yo hago música y ahora estoy jodiendo vuestros egos. Horneando suave McCabe, huyendo de las ratas del backstage. Valgo lo que no valéis, na' pay, remontando en el tiebreak. Loco, tú estás flipando si te crees que puedes, estás manipulando lo que ves en redes. A mí me respetan porque tengo level, no por hacer contactos, por hacer pen. Sé que duele, joder, sí debe doler, como que ganes pasta con mi shit, joder, sí debe de doler, pero no me enfado, ya no quiero correr, ahora sé lo que valgo y sé lo que debo comer. El tiempo pone todo donde lo tiene que poner y tú te irás solo, no tendré nada que hacer. Yo, bad bitch rapper, no me des la palmada, porque llevo diez años regalando pomada. Uh, y ahora te me acerca porque todo sube, pero yo a la defensiva como con los túres. Uh, deja que torture, a tarje o conciure, ey, un loco tono. Gol Dunez, uh, eh, siempre vuelvo como el lunes, no lo dudes, no sé como para, just do it. Oh, si no me vene por la nube, estoy arriba, shining, follándome con YouTube, b***h. Violeani Season, de Violeani Season. Violeani Season. Muy guapo, tío. Sí, señor. Vio, 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 vio. Qué onda, me gustó, eh, me gustó. El Juli le mete, Hacía tiempo, hacía tiempo que el Juli no tiraba así, ese tema más rollo serio, más de este palo, tío. Y a mí es el Juli que me mola, eh, la verdad. Sí, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Duro. Los rescatamos ahí en el EP, tío. Tal cual, tío. Tal cual. Y bien que hiciste, tío, menos mal, tío. ¿Nos escuchamos ahí algo del EP o qué? Dale, como quieras, hermano. ¿Cuál nos ponemos? Nos ponemos ahí... No sé, el que te guste más, tío. Pues, el que más me gusta, pues, venga, Hello Nerd, el que cierra. Dale, perfecto. Nos ponemos Hello Nerd, tío. Mira, lo voy a poner por aquí. No sé, por ahí es el rollito, tío. A ver, ahí lo tenemos. Vamos a escucharnos Hello Nerd, de World is Born, Solo Caos, con Titoa, la producción. A ver qué vamos. Solo Caos, nico. Hello Nerd, uh, es radical. Chiqui. No, no es fácil, hermano. No, no, no. Venimos te lo hondo. Chiqui. Si lo soñamos con salir de aquí y poder salir de esta rima, no. Hello Nerd, is the life that I live and nobody is showing love. Hello Nerd, is the life that I live and nobody is showing love. Fíjate que aquí le metes ese rollito suave más cantado y me mola mucho, tío. A mí que me mola como eso más agresivo, más punchline, más tal. Sin embargo, esta creo que fue la que más me moló a pesar de ser más cantadita, tío. Fíjate. Ya ves, me mola mucho esto. Muy, es que es pegadiza, además, tío. Es que es el mundo tan calado, 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 es el mundo tan calado. Media vida delante del papel, sufriendo caídas, torres de papel, la vaina está jodida, no todo va bien, estás en la mierda, tranqui, es solo también, shit, this game is rigged por si ganas, te ofrecen fake love como el de Drake y Rihanna, shit, this game is rigged por si ganas, hacen que te olvides de las mierdas cotidianas, como avisar al papa antes de irte, sé que si no fuera por él, está tía en el business, muchos se metieron en el business, consigue tequila, y están oliendo money, así que pa' día. It's the A to the L to the O to the N to the E, nigga, it was just me, solo en el balcón, fumando weed, buscando la manera pa salir de aquí. It's the A to the L to the O to the N to the E, nigga, it was just me, solo en el balcón, fumando weed, buscando la manera pa salir de aquí. Hell on earth, it's the life that I live and nobody is showing love. Hell on earth, it's the life that I live and nobody is showing love. Has to fight back, it's the world so cold, it's the fight back, it's the world so cold. It's the fight back, it's the world so cold. It's the fight back, it's the world so cold. Uh, fighting back, fighting for the things that I never had, fighting pa' legado que yo quiero de heart, and I'm gonna kill them all if they come to my spot. Black and ugliest ever, however, whatever you do, I do better. Way more classy, nigga, way more clever. Call me king, got this fucking new era. Llegamos aquí, a base de prueba y error, y con los míos a mi lado, esta mierda sabe mejor, espera. No traiciono a mis homies, no traiciono a mi bloodline. Hell on earth, nigga, the project is online. Nigga, hell on earth, it's the life that I live and nobody is showing love. Hell on earth, it's the life that I live and nobody is showing love. Has to fight back, it's the world so cold, it's the fight back, it's the world so cold, it's the fight back, it's the world so cold, it's the world so cold. Dilo, dilo. Estoy ahí. Hell on earth, tío, el infierno en la tierra. Yeah. Este imagino que viene de una época así más oscura, ¿no? Que ahí ya lo dices de primeras, ¿o qué? A ver, un poco, bueno, el título hace referencia también al tema de mob deep, hell on earth, tal, no sé qué. Y bueno, al fin y al cabo, pues eso, ¿no? También le queríamos dar un toque un poco más de palo, que no fuera todo un bloque de cemento, rap shit, todo el rato. Que está guay, lo sabemos hacer, ya lo demostramos, vamos a romper un poco con la dinámica, ¿no? Y pues nada, sí, un poco, pues hablándole, pues a eso, ¿no? A la peña que, que, pues eso, hermano, que lo está pasando un poco más mal, hermano, y decirle que la movie es que todos estamos igual, yo también estoy así, hermano, y estamos luchando para salir del hell on earth, digamos, ¿no? del infierno en la Tierra, así que, bueno. Sí, tal cual, tío. Nada, muy guapo ahí para empatizar con el oyente, tío. Muy bueno, muy bueno. Espero que, a ver, espero que el oyente empatice conmigo. Claro, eso, más bien, exacto. El rollo es eso, tío, que en realidad también la vida es un toma y daca, ¿no? Y claro, hay que aprovechar los buenos momentos, hay que hacerse fuerte en los malos, tío, y que tampoco somos superhéroes, ¿sabes? En el sentido de que, pues, yo podría hacer un disco del palo diciendo que soy mejor todo el rato, ¿sabes? Y que rapeo muy bien y que tal, 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 pero es que yo no soy así siempre, ¿sabes qué te quiero decir? Ni me siento así siempre, ni siempre tengo ganas de escribir eso, ¿sabes? Entonces, también mola, pues, como enseñar como distintas partes de ti, ¿sabes? En el sentido de que, pues, eso, todo es rap, ¿no? Pero algo, a esto es como un poco más emocional, ¿no? Un poco más, más tal, la faceta, un poco más la persona, ¿no? Tan el, el raperazo que quiere aquí y tal, ¿sabes qué te quiero decir? Tal cual, sí. No, te entiendo. Y mola, tío, haber roto ahí en el final del álbum con esa dinámica, tío, y meter ahí un poco, demostrando, ¿no? Demostrando al final que también hay otros registros. Otros registros, otros skills. Claro, tío, muy guapo. Ahora sí que sí, tío, quiero, quiero ir dando aquí, finiquitando. Duro, duro, duro. Pero, pero no, sin hacerte las últimas preguntas, tío, que estas son las guapas, hay que mojarse un poquito, tío. shit. No, pero te molan, tío, si tú eres de competi, te van a molar, porque no vas a tener que decir, mejor letrista, mejor productor, mejor flow, de esos rollos, castellano, ¿eh? Te lo, mira, te lo hago, en España, si puedes ir en España, de hecho. Es muy, es muy difícil, mano. Buah, vaya manera de mojarte, solo, ya te estoy viendo mojarte muchísimo. Es que, hermano, es muy difícil, bro. Es una putada, ¿eh? Es una putada. Es muy difícil. Bueno, a ver, dímelo y yo te digo, a ver si te puedo contestar o no. Leona. Venga, empezamos. Para ti, ¿quién es el mejor letrista de España? Vale. Es tan difícil, hermano. Es muy difícil, bro, tío. Es que hay peña que escribe muy bien, ¿no? Sí. Te puedo decir unos cuantos, así, pum, 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 pero no te voy a decir el mejor, porque es que es tan relativo y tal, pero para mí, durante muchos años, durante muchos años, mi top 3 lo tenía como bastante on-luck, pero con el tiempo ha ido tal, ¿no? Pero durante muchos años, para mí eran el tote, el deformer y el piezas. Para mí. Nombres ya dichos, ¿eh? O sea, la gente está más o menos de acuerdo generalmente, con eso. Te forman el medio del dicho y piezas también. Tote era el primer, mira, sorprendente. pero con el tiempo eso, pues hay peña que resalta y dices, oh shit, ¿sabes? Este ahora pegado como el tal, ahora te podría nombrar gente como el Twist, te podría decir gente como el Eric Herbe, e incluso que hubo, me imagino que hubo algo de movida, pero no sé nada, pero gente como el Gospel, que también es, claro. Hubo movida parecida que la de Galinier, bro. Sí, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé nada, tal, no sé qué, pero... Yo en profundidad tampoco, pero ya tengo que ver que están en el logo. Ya, yo no sé nada, pero escribe muy bien, las cosas como son, y no lo vamos a obviar tampoco, ¿no? Pero bueno, eso, hay gente que le mete muy, muy guay, tío, muy, muy guay a la escritura, que escribe muy bien, y pues nada, esa movida va como cambiando, ¿no? Y según los vas descubriendo también como te molan más, pues dices, oh, ahora este es el mejor, tal, pero después sale otro, y ya saca un tema que flipa, y, oh, vale, tal, es difícil, es difícil. Alfa, mira, a ver si en este podemos atinar un poco más, un flow, ya no te digo el mejor flow aquí, ya te digo, un flow en España. ¿Un flow? Sí, un flow. ¿Que me flipe o algo? Sí. Pero también es muy difícil eso, ¿no? Tal cual, la verdad es que sí, son complicadas, ¿eh? Bueno, mira, hay peña que, como que este juego le, le mola más, rollo, no se raya, rollo, bueno, vaya a saltarme a alguien, sino, rollo, a ver, uno que haya escuchado, uno que siempre haya tenido ahí en alta estima, ¿sabes? Mira, te voy a decir uno, pero porque, porque me escuché su proyecto hace nada, y pensé, y lo que pensé fue, joder, es que este pavo siempre tiene, tiene un flow que me flipa, tal. No al igual, al igual, porque es que me lo tendría que pensar mucho, al igual no es el mejor flow, o tal, pero sí que como me lo escuché hace poco, y pensé, justamente eso, el easy, tío, el easy es, que me, me, me escuché el proyecto el otro día, y dije, es que este pavo, y lleva tiempo, bueno, siempre rapeado de locos, ¿verdad? y es como rapeas muy bien, cabrón, ¿sabes? El palo tiene mucho rollo, mucho flow, tal, no sé qué, el easy, pero, joder, que si me pongo a pensar, te podría decir, desde mucho, desde mucho muchacho, hasta, ¿sabes qué te quiere decir? Tal cual, tal cual, es que, eso, la peña más bien lo hace en este plan, ¿sabes? rollo, mi compadre, mi compadre, ¿sabes? el mejor letrisa, mi compadre, y ya está, o suelta, sí, eso, el deforme, porque, igual no es el mejor, pero, la verdad, que siempre que saca el tema, no falla, tío, todo el rato va, yo que sé, para mí el Eric, para mí es así también, es un, podría ser el mejor también, porque, el tema que saca, tema que, que se supera, ¿sabes? y es como, y ya me parece incluso, surrealista, ¿sabes? Sí, surrealista, entonces, entonces, ¿sabes? el Eric también, podría entrar en eso, de mejor letrista, porque no falla ninguna, pero después te pones el disco del gospel, entero de peapa, y dices, bueno, hostia, el de la, el de la bailarina, el de la, Olga Corbuth, la de la, bueno, bailarina no, era como, gimnasta, gimnasta, exacto, eso, claro, después te pones eso, de peapa, y dices, madre mía, tío, ¿sabes? es como, gente, para mí eso, es la peña esta, que te dan como ganas, de dejar de escribir, de, bueno, me ha puesto un mes, ¿sabes? tal, no sé qué, ¿sabes? Pero, pero sí, pero peña sí, hay pila, tío, y con el flow, pues más de lo mismo, pero el easy, el easy, por ser el último, que me ha, que me ha hecho pensar eso, en eso. Me mola, me mola, a ver, vale, sigue siendo difícil, lo sé, un álbum, un álbum, referencia, así, uno, uno. Life After Death, The Notorious Beat. Me renta, perfecto. Me has dicho que la tenía que ser español. No te rayes, no te rayes, te lo acepto. perdón, perdón. Te lo acepto, porque es de Big Pop, y mira, te lo acepto. Y un productor. ¿Español? Así. Tito. Vamos. Ese es el plan. ¿Por qué? Porque es el mío, y es buenísimo. Y ya está, hermano. Y punto. Me encanta, me encanta. Tito, sabio, mucha peña, tío, mucho, sois todos muy buenos, chavales. Qué grande, qué grande, tío. Nada, bro, me presto mucho esta charla, tío, dos horas. Sí, tío. Me lo agradezco un montón, tío. No suelo hablar, con peña, pero cuando hablo, me explayo. Sí, sí. Yo suelo más o menos, como tener en mi cabeza, rollo, una hora, tampoco quiero quitarle tiempo. ya, ya, pero tú me dices, no tengo nada que hacer, estoy bien aquí, estoy a gusto, tranqui, que yo hablo de, vamos, no te reyes. perfecto. Se habla aquí, vamos, de una, tío, de bola. Duro, duro. Pues nada, ahora sí que te dejo, tengo media horita todavía, hasta que salga el disco del de La Gosa. Sí, yo también voy a furular, por aquí un tal, me voy a echar otro seguramente, y a escucharme, a ver qué dice el de La, tú. El Dani, tío, claro que sí. nada, pues que te aproveche ese plajo, tío. Díselo, hermano. un saludazo enorme, espero conocerte en persona, seguro, 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 hermano. Si me voy por Varna, espero acercarme por Varna más pronto que tarde, te mando ahí un mensajito, ¿vale? Dime algo, dime algo, dime algo, hermano. y si se tercia que puedas venir por aquí, por Asturias, cuando lanzamos estos rollitos de defiende el norte y cositas así. Vale, ok, ok. Yo, oye, a condiciones, a ver si se pueden cubrir ahí un viaje bueno o algo, te aviso, ¿vale? Duro, 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 perfecto, hermano, perfecto, me parece, perfecto. Un saludazo para el solo, tremendo rato, nos has hecho pasar aquí en el canal, da gusto con compañía como tú, esperamos verte pronto por aquí de vuelta y que todos los proyectos vayan de maravilla, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo una comunidad, tío, tengo una comunidad. Muchas gracias, muchas gracias, sois los mejores, chavales. La gracias, tío. Pues nada, descánsalo y que aproveche, hermano. Hasta luego. Dale, chao.